Ok, buenas tardes nuevamente. Les saluda Yubelkis Montalvo del Consorcio HEDS. Estamos muy complacidos con haber contado con uno de nuestros colaboradores expertos o recursos expertos, la doctora Ana Milena Lucumi, que ha dado de su tiempo hoy para poder ofrecer este webinar especial enfocado a los maestros, tanto del Departamento de Educación y colegios privados. Está enfocado a lo que es K12, así que nos complace mucho que ustedes también hayan sacado su tiempo para compartir. Como siempre les enseño el website de HEDS, que es HEDS.org. Aquí van a encontrar mucha información. Ayer tuvimos el Student Leadership Showcase con más de 250 estudiantes, gracias a los que nos ayudaron con la promoción. El viernes próximo vamos a tener otro con el doctor Joe Díaz, que ya está lista el registro. Aquí hoy estamos teniendo el webinar de la pizarra a la pantalla para maestros de K12. El miércoles, sí, 7 de mayo. No, miércoles es miércoles jueves. Ay, Dios mío. Ya con esta cuarentena, ¿verdad? Uno no sabe ni qué día vive. 7 de mayo es jueves. Jueves 7 de mayo, de 3 a 4, vamos a tener al profesor Antonio Delgado, de la Universidad de Puerto Rico, de Cinto de Arecibo, que él es diseñador instruccional y nos va a estar hablando específicamente del tema de la realidad virtual en la educación en línea. Muy interesante, que está tomando mucho auge. Tenemos entonces el viernes 8 de mayo, el otro Student Leadership Showcase con los estudiantes. Esto va a ser por Zoom. Tenemos capacidad hasta 500 estudiantes, así que les invitamos a que nos ayuden a correr la voz y a promover este evento. Es totalmente libre de costo. Iba a ser con el doctor Joe Díaz y ya estamos coordinando otros webinars que le vamos a ir diciendo mientras se vayan coordinando las fechas. Tenemos otro, estamos ya coordinando otro con el doctor Juan Tito Meléndez y ese va a ser para la semana del 13 de mayo. O sea que ya la semana que viene esperamos, o esta semana esperamos ya tener la promoción sobre ese y el tema específico. Entonces les recuerdo que los libros de verdad se pueden descargar aquí en estos banners rota, aunque los va con la bolita los va moviendo y cuando llegue aquí aprieta a descargar y puede descargarlos totalmente libre de costo. Y bajo our services, como siempre les indico, va a encontrar todo lo que es, los que están entrando ahora, por favor pongan en mute sus micrófonos para que estamos grabando para que no haya interferencia. Gracias y bienvenidos. Aquí bajo our services va a encontrar en el primer grupo de enlaces bajo Professional Development Events, Spanish Webinars, que aquí les lleva a la página, verdad, de todos los webinars que hemos dado en español. Lo mismo si hacen clic en English Webinars, van a tener también ahí la información. Y todos estos webinars, aquí es donde reservan su espacio y los que ya han ocurrido, pues van a poder acceder a las grabaciones. Como ven, bien sencillo, al lado del título, acceden a la grabación. Aquí estamos. Esta es más o menos la información que tenemos para ustedes. Cualquier duda o pregunta, al final, pues vamos a, pueden entonces en forma ordenada, verdad, prender sus micrófonos para entonces preguntar en orden. Vamos a ver si Ana Milena ya está disponible. Voy a dar el stop share. Ana Milena, para que puedas entonces hacer, eh, eh, la... Sí, para hacer la presentación. Aquí me están preguntando en el chat, en lo que Ana Milena se prepara, que no han recibido los certificados que han tomado. Miren, nuevamente les pedimos paciencia. Han sido más de mil certificados que estamos preparando, porque ya van tres semanas. Así que, eh, verifiquen en su junk mail, si no le ha llegado, eh, eh, y si no le ha llegado, pues nos inscriben un email y nos dicen los títulos de los certificados por email, porque acuérdense que los chats no se graban. Lo que se graba es, eh, ¿verdad? El video. Eh, eh, solamente nos envían su nombre completo, cuáles son los que les faltan, que con mucho gusto vamos a, a tenerlo, ¿verdad? Vamos a preparárselo. No se preocupen, que no. Esperemos que no se nos quede nadie, y como les dije, no nos molesta recibir emails, pero sí necesitamos su paciencia, porque somos dos personas, eh, bueno, actual y una, Yeliza, que es la que está haciendo todo eso, y es la que se encarga de sus grabaciones, o sea, eh, son muchos detalles, y en su casa ya no está sola, ella está con su hijo, está haciendo homeschooling, o sea, es un poco puesta arriba. Anoche estuvo hasta bien tarde en la noche, y esta mañana, y recibieron el enlace anoche, tarde, porque ayer estuvimos ocupados con el webinar de los estudiantes, así que esperamos su comprensión, eh, y a los que le estén solicitando el certificado, pues explíquenles la situación, de que lamentablemente, pues nosotros con mucho gusto estamos haciendo esto, pero que, pues, estamos limitados de personal, ¿verdad? Y, pues, se nos hace un poco difícil hacerlo tan rápido. Así que, agradecemos su comprensión. Ana Milena, nos deja saber si ya estás lista. Todo el mundo, por favor, eh, 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 en el chat, eh, pueden, eh, como aquí tenemos audio, voy a estar poniendo a los que veo con el audio abierto mute, para que solamente Ana Milena es la que debe estar sin el mute. Sí, yo tengo el audio disponible. Sí, alguien. ¿Quién está hablando, Ana Milena? Sí, yo estoy hablando. A mí me gusta que quiero subir los modelos. Nada. ¿Cuántos tenemos, Yubelquis? Ahora mismo tenemos 67. Se registraron más de 130 personas, algo así esta mañana, así que, pero sabemos que no todos, ¿verdad? Y, además, con la última noticia del temblorcito, que no sé cuántos lo sintieron, a mí me despertó, eh, me jamaqueó la cama, o sea, caí sentada, para colmo se fue la luz, gracias a Dios llegó bastante rápido, este, pero acá en Durabo se sintió fuerte, no sé si hay alguien del sur, que allá sí que dicen que se sintió bien fuerte. Y, de hecho, hay imágenes y hubo muchos daños en estructuras, ¿verdad? De casas y estructuras antiguas en el casco de Ponce. Así que lamentamos mucho esa situación. Gracias, anyway, a todos los que, ¿verdad? Han podido estar aquí hoy. Hoy, eh, ya vamos por 68. Ok. Qué bonito número, la fecha de mí. Estoy ubicando dos slides y la subo. Ajá, exacto. La seleccionas, la share. Cuando Ana Milena haga share, pues todas nuestras pantallitas se van a ir a una esquina. Si el video no es necesario, si quieren lo pueden parar, ¿verdad? Porque realmente lo más importante es el audio para que podamos tener preguntas. No obstante, a mí siempre me gusta tomar fotos, ¿verdad? De que estamos aquí en vivo. Está todo color. Así que gracias. Sí, muchas gracias. Se escucha bien, todos lo escuchan bien. Recuerden que si tienen problemas con el audio, Zoom tiene un número de teléfono que lo buscan en los settings a su mano izquierda, arriba. Ahí, en información, ahí pueden, ahí aparece el nombre del webinar, el meeting ID, que yo soy la house y también aparece, ¿verdad? La información del teléfono que pueden llamar. En caso de que tengan problemas, pero entiendo que todo el mundo escucha bien, ¿verdad? Para la persona que está preguntando por los certificados, dije que estamos trabajando con ellos, que nos den un poquito de paciencia. No sé si es que acaba de llegar. Así que, si son de los primeros, de la primera semana, envíenos un email por si acaso, porque eso entendemos que ya casi todos están hechos. Claro, hay gente que también pidió, aunque los cogió la primera semana, pidió los certificados la semana después o hace poco. Así que eso, pues obviamente, pues entran en el, se va a tardar más porque no los pidieron rápido. Por lo tanto, no estaban en las listas. Hay que incorporarlo. Así que, y no, el email, me está raro que el email rebote. Voy a poner aquí el email, info.org, verifique que esté usando el email. Y miren, si les rebota ese email, denos reply, porque a veces que el email, como se han enviado tantos emails, cae en el spam. O sea, nos puede dar reply cuando recibe el enlace del webinar. Usted denos reply ahí y nos pone, es favor solicitar, porque por lo general, cuando es un reply, no se supone que rebote. ¿Ok? Esa es otra opción. Nos da reply porque es el mismo email de info.org. Si eso le rebota, pues entonces, me pueden enviar, ¿verdad? Me pueden enviar un texto. Pero, por texto, es poco probable, porque quien hace los certificados es Yelipsa, y el celular que tienen es el mío. Ella está en su casa, yo en la mía. O sea, que la forma más fidedigna y la forma más confiable de que aparezca su nombre en la lista para preparar el certificado es por email. ¿Ok? Así que trate. Y no está raro porque nadie, o sea, casi todo el mundo nos ha enviado email y no hemos tenido problemas. Saludos a todos, Ana Milena, aquí te veo. Muy bien. Pues buenas tardes. En primera plana, ahora tenemos 73. Voy a ponerme en mute, voy a parar mi vídeo para que no haya mucha, no se cargue mucho esto, y así empezamos. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que esta mañana mi esposo me despierte y me dice, mi mamá me llamó que tembló la tierra. Y yo pienso en buen colombiano. Éramos muchos y parió la mula. O sea, no necesitamos más sustos, ¿verdad? Este, pero aquí estamos manejando las emociones y viviendo desde la incertidumbre. La incertidumbre es una emoción que no le gusta al ser humano. Porque siempre queremos saber qué va a ocurrir en nuestro día, en nuestra semana, en nuestro mes, qué tenemos planificado. Siempre tenemos un pensamiento de que todo debe salir bien. Y nos agarramos, entonces, para balancear un poco la incertidumbre, entonces nos agarramos de la fe. Los que tenemos fe, ¿verdad? Yo quisiera que usted en este momento respirara bien profundo. Esta es una prueba de, para ver si el COVID nos está afectando o no, de función pulmonar o capacidad, ¿verdad? De respiración. Y llenara lo más que usted pueda sus pulmones de aire, contuviera. Y lo soltara lentamente. Y si pensar en un temblor y pensar en todo esto que nos abarca y nos abraza y está ahí al salir por nuestra puerta, trate de colocar su lengua detrás de los dientes delanteros y dejar que el aire salga lento. Le está enviando un mensaje al cerebro poderoso. Le está diciendo al cerebro, tranquilo, tranquilo, Bobby. Vamos a dedicarnos estas dos horas o esta hora y 45 minutos a reflexionar todo lo que hemos vivido como maestros. Yo espero que estén exclusivamente maestros y profesores de colegio K-12. Ya tuvimos nuestro espacio con los maestros universitarios. Y yo vi muchas preguntas desde los webinars anteriores al mío de preguntas de los maestros. Yo trabajo en National University College, como bien les dijo Yubelkis, y atiendo todo lo que es servicio al estudiante. Así que trabajamos con esas necesidades de los estudiantes y con mucha ansiedad asociada al COVID y asociada a la modalidad de estudio. Porque también las universidades en algunos programas y algunos profesores han vivido todo lo que han vivido los maestros. Un de repente de educación a distancia y salieron con lo que tenían. Por eso hago este ejercicio de respiración, porque si bien tembló la tierra y yo no he tenido tiempo de pensar en eso para tratar de mirar un poquitico más el PowerPoint y atemperarlo más a la necesidad de ustedes, pues no, yo sé que si muchos de ustedes tal vez han estado pensando en eso y en qué va a pasar y respondiendo las preguntas de los pequeños, de los chicos que son preguntas que a la larga no tienen respuesta y que como seres humanos tenemos que jugar a la vida es bella, a la película, recuerdan, los que no la han visto de la época de, o asociada a la época de Hitler, de crear un mundo para seguir viviendo con mucha fe y esperanza. Dicho esto, pues nada, de la pizarra a la pantalla es un taller que hemos dado con Yubelkis desde que nos dábamos presenciales en salones de laboratorio, con desayunito y todo, cuando nos podíamos abrazar y teníamos todos estos profesores allí en salón, en laboratorio, era una temporada muy bonita, ¿verdad? En su momento y luego nos volvimos a hacer todos los talleres en línea, al menos de mi parte. Pero de la pizarra a la pantalla, ese es un nombre que yo le coloqué porque es que nos movemos realmente, nos tenemos que desplazar y tiene que haber un apresto en nuestro cerebro de que tengo la pizarra, suelto tiza, suelto marcador, suelto almohadilla, alcoholcito, todo lo que se usa, ¿verdad? Y me voy a la pantalla. Si bien eso requiere, hay un cambio de paradigma y si bien somos educadores, requiere que yo haga algunos ajustes y por eso yo siempre hablo del diseño instruccional. Porque el diseño instruccional es lo que nos permite estructurar cómo yo me muevo de la pizarra a la pantalla. Y en los tiempos del COVID, esto ha sido abrupto, esto ha sido repentino, esto ha sido disruptivo, pero hemos sobrevivido. Que si bien hay estudiantes que van a requerir como unos refuerzos, ¿verdad? Igual todos estamos en modo aprendizaje ahora mismo. Todos estamos aprendiendo de una nueva manera de normalidad. Y entonces requiere que hagamos unos ajustes y que recordemos que definitivamente somos estudiantes eternos. Muy bien, así que van a ver, yo hice como una fusión. Yubelkis tiene en HEADS varios talleres. Está el taller de diseño instruccional, así que yo capturé algunas imágenes de allí. También capturé imágenes de lo que es la retención en cursos en línea, pero utilizando el diseño instruccional como una herramienta efectiva para retener. Y aquí voy a hablar, este taller yo lo hago por retención, por retenerlos a ustedes, por retenerlos sobre todo en la vida. Y tengo que decirles esto, yo pensaba esta mañana lo digo, no lo digo, pero lo voy a decir. Porque ya yo estoy en un modo fluir. Un consejero de los que trabaja conmigo el proyecto de manejo de ansiedad en los estudiantes, tenemos una estrategia muy bonita para entrar a los salones virtuales, me dijo, Ana Milena, creo que una maestra del área de acá del norte se suicidó porque no pudo con la presión. Y cuando yo escuché esto, yo me quedé en shock porque a nosotros nos toca trabajar prevención, ¿verdad? El protocolo de prevención de suicidio. Y yo dije, pues hay que hacer algo desde la universidad y si no con HEADS, hay que hacer algo porque realmente por muy difícil que se ponga el camino, si a usted le toca dar una clase por teléfono, aunque sea el teléfono de Obama, usted la da, lo importante es que tenga una estrategia, pero no vamos a claudicar a la vida, no vamos a, como se dice, a soltar porque tenemos una vocación, es cuestión de reorganizarnos. Supuestamente hay factores de riesgo que hacen que una persona tome una decisión así, pero un educador es alguien que siempre debe estar de moda, no importa si no hay una compensación idónea, pero un educador es necesario en todas las etapas, en todas las eras industriales, en el futuro con robótica siempre se va a necesitar un maestro, un educador. Así que ya lo dije, lo solté y aquí viene entonces mi próximo slide. En esta ocasión nuestra reflexión es para los maestros de Caldoce, así que vamos a comenzar. Me gustaría que como tenemos más tiempito y somos menos, yo hubiera querido que el chat estuviera abierto, pero Yuelti no me va a dejar hacer eso, se nos puede dañar el webinar, el Revolu, así que alista al menos una página en blanco. Ya usted respiró profundo conmigo. Ana Milena, el chat está abierto, lo pueden ver. Pues entonces si no quieren usar la página en blanco, empiecen a escribir ahí lo que se le venga a la mente. Está abierto todo porque la gente me está escribiendo. Súper, hagamos de cuenta que nos conocemos, ¿verdad? Ya respiramos juntos y ya eso nos conecta. Hagamos de cuenta que nos conocemos, que nos hemos visto en algún momento, aliste la página en blanco o escriba en el chat y usted diga biología, ecuaciones lineales. Cualquier tema que usted va a pensar durante esta hora y pico que vamos a estar juntos. Porque si usted se circunscribe ya en un tema, entonces va a ir conectando lo que yo le voy diciendo en ese tema. Porque si está pensando en todo el Revolu que tiene tantas clases 4, 5, 6, no. Quiero que se circunscriba a un solo tema. Piense en esa clase y se conecta conmigo en lo que le voy proponiendo. Esto fue lo que tengo aquí en la descripción, como ustedes van a tener su, este PowerPoint lo van a tener, lo van a poder descargar y el audio y todo. Esta fue la descripción que edité de la otra descripción del primer webinar, que era para los profesores universitarios, para ustedes. Porque aquí yo puse diseño. A los profesores universitarios, como tenía una sola hora, no puse nada de diseño instruccional, pero con usted voy a ir de la mano por el diseño instruccional. Pero quiero hacer esto. ¿Qué nos dice la historia? Y yo tomé estos dos pensamientos para empezar, porque en momentos históricos, ha habido cinco momentos históricos que el desafío, ¿verdad? De una, déjenme mover esto porque lo que tengo de pantallita aquí me tapa mi lectura. El desafío provocado por una gran pandemia en la historia siguió una juiciosa respuesta que abrió un futuro prometedor. Es decir, el ser humano está capacitado para cuando lo aprietan, o saca lo peor de sí, o saca lo mejor de sí. Pero casi siempre saca lo mejor de sí, porque en eso yo soy kantiana, ¿verdad? O kaniana. Yo pienso que el hombre es excelente, súper bonachón, súper bueno, y que entonces estos eventos sociales pues lo tienden a cambiar, o las dinámicas sociales que tiene, las experiencias de vida desde la infancia, empiezan a marcar y a sacar otras expresiones de defensa más bien. Así que, peste bubónica, peste negra, y ahí si hay un profesor de historia y me quiere corregir, puede corregirlo ahí en el chat, porque esto es andragógico. Aquí todos somos adultos y estamos aprendiendo los unos de los otros. Ahí me tocó ser la guía hoy. Peste negra, la muerte roja, epidemia de gripe, sarampión viruela en esos años, la peste de Milán, la gripe española, que dicen que no era española, averigüese eso. Dicen que esa gripe empezó en Estados Unidos y luego se manifestó más en España, pero que no inició en España, pero se quedó bendito con el nombre de gripe española, la influenza que aquí nos afecta muchísimo por temporada. Así que, en cada etapa de la sociedad, esto nos lo dice Ruiz Dómenes, en la vanguardia, en cada etapa de la sociedad primero asumió de forma responsable el desafío e inmediatamente después elaboró una respuesta a la altura. Es decir, la complicación, el reto nos plantea, nos convoca a responder. ¿Cómo yo respondo? Pues la primera semana fue un caos, y no se crean que fue un caos solamente para los maestros. La primera semana fue un caos para todo el mundo porque éramos, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que este de repente, cómo es que esta distancia vino y se diluyó y se volvió todo? Mi presencia se convirtió en distancia y todo el mundo trabajando y de repente desplazamos las mesas del comedor. Ah, iba a decirles algo, hablando de comedores escolares. Entonces, a usted le toca también atender el comedor escolar de su casa y déjenme decirles que eso toma muchísimo tiempo. Porque a mí me toca acá y es duro. Así que, la evolución es una cosa que viene después de una crisis. Nosotros vamos a aprender a vivir de otra manera porque nuestro cerebro es un órgano hermoso, pero medio bobo. Nuestro cerebro hace lo que le digamos. Por eso es que los adictos son adictos. Entonces, el cerebro repite, repite. Así que, en este momento, usted diga, yo voy a poder con esto, yo voy a seguir, no importa el teléfono que tenga, la computadora que tenga. Ahí vamos, como se dice, como dicen los campesinos colombianos. En el camino, dicen los arrieros, se arreglan las cargas. A lo mejor no empezamos con la exquisitez que hubiéramos querido porque no teníamos toda la mano, pero arrancamos. Y ahora se trata de cerrar, que tenemos unos retos o unos espacios que llenar, los vamos a llenar en el camino, en la marcha, porque todo fue muy de repente. Hemos crecido en política pública, en política de higiene, en investigación científica, y eso va a ocurrir ahora también. No tenemos vacuna todavía, por eso yo salgo literalmente como una árabe, disfrazada. Yo salgo a mí, nadie me conoce, nadie. Y me acabo de comprar, me acabo de comprar esto porque esto yo lo mandé a traer de por allá de Estados Unidos y no pude, no llegó, no sé. No viene de China, pero me acabé de comprar este, así que con este es que voy a salir. Pero antes yo salía con las supergafas estas de protegerse, y dos mascarillas, y todo el booty, todo amarradito aquí, totalmente en cubierta. Porque tengo dos viejos de 80, y tengo a mis hijas, y tengo a mi esposa, y pues yo soy la que salgo y los quiero cuidar. Así es que tenemos que ser supremamente percabidos hasta que se hayan más respuestas a esta pandemia, a este tipo de virus. Se requiere mucha sabiduría para afrontar esto. No es momento de ser, ¿cómo se dice? Temerarios. Esto no va conmigo, no, 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 no rete su biología. Y si hay un profesor de biología aquí, me debe estar aplaudiendo por ahí, o diciendo eso, Sana Milena. La moda que vamos a tener, claro que sí, este lo dice Litchfield, es un editor de MIT, parece que es de una revista arbitrada, Technology Review. Y él dice, esto no es una alteración temporal, se trata del inicio de una nueva forma de vida, completamente diferente. Es decir, qué bueno que nos toca a nosotros, que no nos tienen que contar el cuento en películas, o que no tenemos que leer libros en el futuro, como leemos muchas historias del pasado, nos tocó vivirlo. Tal vez nos tocó escribir a nosotros esta historia. Así que el mundo ha cambiado muchas veces y ahora lo está haciendo de nuevo. Y nosotros somos los historias del cambio, también. Nos vamos a cuidar para poder prevalecer y para poder trabajar con lo que quede. Así que, estas damas puertorriqueñas durante la pandemia de la gripe española en 1918 se vestían así. Yo no sé si con el sombrero, Yuelkis, pero definitivamente podemos tomar algunos elementos de aquí para ir a lo que sí. Eso me encanta, me encanta esa moda. Mira, Ana Mirena, me están diciendo que si puedes poner la presentación en modo de PowerPoint, de presentation, porque las letras se ven muy chiquititas. Listo, aquí va, gracias. Sabes dónde, ¿verdad? A la voz de mi amor, gracias. Pero me encanta esa moda, la voy a copiar. Bueno, no, yo veo que las doñitas no, yo, por ejemplo, uso manga larga y uso guantes. Y déjenme decirles, después de como me toca siempre salir, decidí colocarme un legging y una t-shirt de tiritas y encima la otra ropa, cosa que para poderme quitar la ropa en el patio y que los vecinos no me vean, pues entonces yo me quito todo lo de encima, pero tengo ropa debajo. Y cuando entro donde mis papás, hago lo mismo, me quito eso, entonces estoy mucho más protegida, porque no, y lógicamente a lo turco, los zapatos se quedan en la puerta. Y yo sé que a lo turco saben muchos porque hay algunas que han estado pegaditas de la televisión con los turcos. Ok, esto se trata de retención y ya les dije el caso de la, es un caso que vi la noticia, solo me la contaron. Nos retenemos nosotros, retenemos a nuestros estudiantes, retenemos a los padres que les ha tocado servir de tutores, son nuestros, y cuando digo nuestro me estoy colocando en el lugar de un maestro cadoso. Nos ha tocado retener a los papás que no se vuelvan locos porque son los que tienen que trabajar con algunas cosas que se le envían a los niños a la casa. La transformación empieza conmigo, con uno, contigo, con él, con ella, hasta la conjunción del colectivo. De ese colectivo donde nos retenemos los unos a los otros. Y en este momento histórico, yo pienso que esta imagen, que era de otra presentación, la traje, porque de alguna manera nosotros hemos estado así en una ventana mirando el mundo como educadores y con todas estas fórmulas y con todas estas variables y con toda esta convulsión de vida alrededor de nosotros. Pero esta flecha apunta hacia arriba. Tenemos que mirar hacia lo alto y tenemos que saber que no importa lo que esté ocurriendo afuera. Nosotros creamos un espacio de seguridad dentro de nuestro hogar y nosotros empezamos el cambio. El cambio empieza, es como yo asumo todo esto que se me vino de golpe. ¿Qué tipo de maestro yo voy a ser de aquí en adelante? Claro que cambia. Los objetivos generales del webinar inicial, ¿verdad? Que edite lo de diseño, era discutir la fusión de generaciones de educación a distancia porque hay toda una generación que ahora de repente varios elementos hicieron una conjunción y yo quiero resaltar eso. Después a lo mejor escribo un artículo y yo el que me ayude a publicarlo. Analizar los modelos de educación a distancia que se han constituido como un modelo prevaleciente en este momento de crisis. Discutir los modelos de diseño instruccional y validar la estrategia, que esa es la tarea. Yo creo que ya, yo no puedo ver el chat ahora porque me desenfoco del PowerPoint y quiero tener esto con ritmo, pero... Yo te aviso si hay alguna duda, ¿está bien? ¿Sí? ¿Cómo? Yo te aviso si hay alguna pregunta, alguna duda. No, y sobre todo que estén colocando los temitas que ellos tienen en su mente ahora mismo. Han puesto, ¿quieres que te diga? Al menos tres. Ok, mira, han puesto integración del arte, la enseñanza del inglés como segundo idioma, redacción, codificaciones del ICD-10, salón especial a tiempo completo, comprensión, lectora, funciones trigonometría, programación, adquisición de lengua, ciencia, eso. Muy bien. Entre otros. Discutir los modelos de diseño instruccional y validar la estrategia instruccional. Yo sé que ustedes saben de estrategia, yo sé que a ustedes les dan unas plantillas. Ayer estoy hablando con una maestra como para refrescar, ¿verdad? Yo fui maestra hace muchos años de español y literatura en Colombia, de high school, pero pues eso quedó bastante atrás y nunca he dado clase aquí K-12. Siempre fue en universidad y por eso yo creo que me voy a aproximar un poco y quiero ponerme en su lugar. La educación a distancia, antes era toda educación por correspondencia. Y miren esas imágenes que yo les coloco ahí porque esos eran como que los anuncios. Olvídense del televisor, eso era así. Déjenme decirles algo. Cayó mi cosita de protectora. Déjenme decirles que todavía existe la educación por correspondencia en esta dinámica. Hay lugares que por la topografía, en algunos países, incluyendo Colombia, tienen una topografía supremamente compleja. O sea, la zona andina son montañas, si ustedes no tienen una idea, los que tal vez hayan podido ir. Son montañas muy altas, tenemos selva, yo llegué a ir a un pueblo en el Chocó donde los domingos vienen los indios con taparrabo, las indias van con sus senos al aire y las princesas y traen toda la papa fresca del campo. Eso todavía ocurre en algunas capitales de departamentos o estados de Colombia. Así que la educación que va en mula, en burro, por un camino de herradura, por una montaña, atraviesa el puentecito de Sendeble, el río, todo eso todavía siguen yendo manuales así. Todavía llegan manuales así a educar a los campesinos. Así que esto se generalizó en el 70, ¿verdad? Porque el Consejo Internacional de Educación, por correspondencia, cambió su nombre a Educación a Distancia. Así que el término Educación a Distancia es la gran sombrilla y la educación virtual, educación en línea, es una de las modalidades de la educación a distancia. Y existe todavía, todavía existe. Y fíjense que ahora, lógicamente, con la aparición de Internet, todo fue acelerado, ¿verdad? Internet y diseño instruccional, no lo tengo en la presentación, se inician en la guerra. Nosotros en la educación lo tomamos después. Si educáramos más, haríamos menos guerra. Pero primero hacemos la guerra, entonces luego esto viene a la educación. Todos los avances tecnológicos son invertidos primero en guerra. Así fue con el diseño instruccional cuando la guerra contra Japón, ¿verdad? Que hubo que capacitar a gente rápido, pues se capacitó con unas cápsulas educativas, con un diseño instruccional específico, porque zapatero, hornalero, lo que fuera, tenía que venir, aprender a disparar, matar o morir. Y así pasó con el Internet. Luego cuando todo el armamento militar o todo el poder militar baja eso al conocimiento público, pues entonces cambia esta educación a distancia. Pero en este momento esta educación por correspondencia se está dando porque tenemos el email. Eso es correspondencia, lo único que está mediatizado por Internet. Así que miren las generaciones de educación a distancia. Esto es García Areito, que todavía está vivo. García Areito es, para mí, que es un ilustre amante y teórico de la educación a distancia. Entonces él establece esto y tienen el enlace allí para que después lo busquen. Pero también, no, este es un enlace que te cuenta todas las generaciones de educación a distancia. Me imagino que utilizan a García Areito como en su revisión de literatura. Pero aquí terminamos en mobile learning. ¿Y qué pasa ahora? Nosotros estamos dando educación por el teléfono. Por un teléfono así, ¿verdad? Por estos iPhones que son maravillosos. Ahora mismo, si ustedes ven mi Internet, porque el de la casa está medio lento, pues me conecté por este celular. Y tengo otro pichiri, lo que este es el mío personal, porque este es el corporativo. Y este es un Samsung también muy bueno, pero hay telefonitos con menor posibilidad que pueden hacer algo. No el de Obama. Es el único que no está como que listo para esto. Pero fíjense esto. La primera generación de educación a distancia era la educación enseñanza. Acuérdense que teníamos ese concepto de enseñanza. La educación a distancia viene y de alguna manera la enseñanza se convierte en un proceso dicotómico con aprendizaje. Va como de la mano. Yo propongo algo. Yo no enseño realmente. Yo propongo algo. Sobre todo, después de que salgo de la etapa concreta del niño, yo viabilizo, yo revuelco el cerebro para que el muchacho busque y se conecte con algo y empiece a construir. Así que de séptimo grado en adelante, de verdad que debe haber autogestión. No necesariamente la está viendo. Porque a veces los modelos primarios nos han fallado, ¿verdad? Yo tengo una niña que viene de un modelo tradicional, otra que viene de un modelo montesoriano y yo veo la diferencia. La diferencia en términos de su liderazgo y de su capacidad de trabajar sola y de proponer incluso de retar. Y me gusta el modelo montesoriano. Así es que, pero en paréntesis. Tenemos correspondencia, tenemos lo multimedia. Entonces usted dirá, ah, multimedia, Ana Miren, a eso es ahora. No. Cuando viene la radio, la televisión y el video, ¿verdad? O sea, el video con la televisión. Acuérdense los paquetes. Ya no iba la mulita con el libreto solamente con el manual así color sepia. Ya iba la mulita por el camino de herradura también con un cassette. Con un cassette, con un videocasset o con un cassette. Antes del CD, ¿acuérdense? Este es el video. Y también estaba la gente conectada a radio y escuchaban radionovelas. Pero también escuchaban clases por radio. Y aquí hubo la Escuela del Aire en Puerto Rico. Esa historia está plasmada y la tiene bien documentada, sobre todo Ange Méndez. Es bueno que recuerden esa parte. Pues todo eso, en los momentos históricos de cada país, todo eso va entrelazando. Cada país entró en estas generaciones en un momento histórico probablemente diferente, pero cercano al origen de surgimiento. Así que, cuando hablamos de multimedia, que yo soy pro-multimedia, esta tecnología baja, diríamos ahora, porque tenemos high technology, tenemos baja tecnología, radio, televisión, video. Luego vino la telemática, que es cuando entra la parte del ordenador. Eso se dice mucho en México, Colombia y España y Latinoamérica, que es el computador o computadora, ¿verdad? Y es la enseñanza asistida por la computación, que se llama enseñanza telemática. Y fíjense cómo la palabra enseñanza, enseñanza, enseñanza. Pero cuando entramos a internet, empezamos con la web 1.0, usted era un receptor. Usted veía todo ahí en internet, leía, leía, consumía, consumía. Luego, la web 2.0 lo involucró a usted más. Ya usted responde. Por eso existen cosas como Wikipedia, donde alguien publicó algo y el otro viene y lo edita. Porque usted se convierte en un actor. Entonces, ya no es enseño. Ya es un proceso mucho más colaborativo. Así es que quiero que, después de que miren esto, me quiero detener ahí, porque yo quiero darle énfasis a lo que es el diseño, quiero que sepan que está el mobile learning, que es parte del e-learning, ¿verdad? Que es parte del e-learning, lo único que es por el teléfono, porque un teléfono está totalmente potenciado como una computadora. Totalmente. Lo que pasa es que, de repente, los laboratorios probablemente desaparezcan. No es la computadora, llega el estudiante, se conecta. Simplemente le vamos a tener que tener una mesa de trabajo y conexión. Cuando llega con su celular, con su tableta, lo coloca y está en la clase. O le proveemos la tableta desde la universidad, es otra cosa. Pero ese mismo equipo, ese mismo equipo de mobiles de movimiento, yo me voy con esto para la cocina y sigo guardando el webinar. Si se me estuviera quemando algo, tranquilo, no está ocurriendo. Yo me voy para la playa y yo estoy educándome. Yo estoy en una clase de filosofía impresionante. O estoy tomando una masterclass y yo estoy caminando por la playa a la vez que tomo la masterclass. Eso es lo que es mobile learning. Y lo ven como emile learning y quiero que se cliquen. Es un recurso bien sencillo cuando yo les comparta la presentación. Ana, quería indicar que Ana Rivera menciona que los estudiantes lo que tienen es celular y pocos laptops. No tienen internet de la casa, por eso utilizan el celular. Correcto. Porque si el celular es inteligente, pues el celular tiene internet. También sería bueno, a lo mejor lo saben, ya vieron que me conecté con este celular, que si tienen una computadora, al menos una, ellos pueden conectar la computadora al internet del celular. Lo otro es que a veces tenemos niños con dificultades visuales. Este celular es más o menos grande, este es más pequeño. Pero hay unos más pequeños, así que sería bueno. Hay una pantalla que están vendiendo, que colocas el celular y magnifica lo que se ve en el celular. Es una cosa que deberíamos recomendar, no es tan cara. Yo no la he visto que la venden en ningún lugar físico, tienda. Siempre es por internet. Yo le compré una a mi hija porque ella tiene problemas visuales. Y como se pega a veces del celular, quería que tuviera esa distancia también física, por el efecto que ocurre en el cerebro. Porque no han escrito mucho de esos, pero sí ocurre que usted esté aquí pegado, ocurre. Hay que cuidar eso en los niños, ya que la tecnología les llegó muy rápido a ellos. Pero yo quiero leer esto, que a mí me gustan estas cosas que yo escribo, porque es un momento de reflexión. Y lo paulatino progresivo planificado se disolvió en un de repente. Los laboratorios y canchas se quedaron vacíos, los centros de práctica despacharon a los estudiantes a nivel universitario. Y para muchos, por primera vez, la distancia se vistió de presencia simulada, virtualizada. Depende de cómo nosotros hagamos esto. Y somos los educadores los que vamos a hacer la diferencia con lo que tengamos a la mano. Depende de cómo nosotros lo hagamos. Nuestros estudiantes van a amar la educación a distancia o la van a odiar. Porque ellos están locos por regresar a la normalidad. De alguna manera nosotros también. Cada que la gobernadora da un mensaje, hay un bajón emocional. La gente o espera algo diferente, o espera como que salir, o espera regresar al 6 de enero de 2020. Porque ahí, para Puerto Rico, el 7 de enero, como que todo cambió. ¿Ok? Y hoy me imagino que la gente está un poco alborotada. Nuestro escritorio Pupitre fue la mesa de casa y asumimos los mismos roles. Pero simultáneos. Aquí el problema es la simultaneidad. Aquí el problema es que yo estoy trabajando remoto. Soy, no tengo ahora clases, ¿verdad? No estoy dando clases, solo trabajo con un taller de vez en cuando. Pero si hubiera tenido el taller a la vez, hubiera estado como docente a la vez. Tengo un homeschooling de octavo grado. Y tengo un home university de segundo año de universidad en ciencias. Y la cocina. Y yo sé que ustedes, en este momento, están respirando lo que yo respiro. Así que, por eso fue que le dije a Yuvelky, vamos a hacer esto. Y a lo mejor de aquí salen otras propuestas. A mí no me importa si se conectan solo 20. Porque para esos 20 trabajamos. Y entonces, si HED no lo facilita, o cómo lo queremos hacer. Porque yo soy recurso de HEDS por National. Y todo, más o menos, ella es la que hace toda esta convocatoria de gente. Te ha movido hasta acá 400 personas por webinar, semana a semana. Así que, profesores y maestros empezaron a dar clases con lo que tenían en la mano. Y con lo que sabían. Con lo que yo tengo aquí. Con lo que tengo a la mano, yo salgo. Y sigo siendo docente. Que eso quede claro. Nosotros somos docentes. Si hay una vocación en el corazón, pues podemos provocar aprendizaje. Y aquí va mi línea imaginaria. Imagínese que usted estaba allí en marzo en su educación presencial más tranquilito. Y se supone que usted hubiera estado el año pasado. O con los temblores en el sur. No sé si hay algún profesor del sur. Me gustaría ser alguien del sur. Que se identifique en el chat. Usted estaba en su educación presencial. Y de repente, le tocó irse por esta línea imaginaria. ¡Sas! De una. A la educación a distancia. Ni siquiera al e-learning porque no hay una plataforma. Todavía usted esa primera semana no estaba conectado a Google Classroom. A Edmodo. A todas esas plataformas que lo que hacen es simular una escuela completa. Tiene la parte social. Tiene la parte colaborativa con los foros. Tiene donde yo coloco el contenido. Tengo, puedo hacer una preprueba. Puedo hacer una posprueba. Puedo hacer avalúo. Puedo hacer exámenes. Puedo hacer chats. ¿Verdad? O sea, todo es como un espacio vacío que yo voy llenando de lo que ocurre en mi sala de clase. Naturalmente. Yo espero que no se haya ido la energía aquí porque sentí un bajo. No. Así es que... Ana Milena, disculpa. Hay una pregunta que dice que si fuéramos a categorizar la metodología de educación a distancia incidental tras la emergencia, ¿cuál sería? You learning. Pregunta. Si fuéramos a categorizar la metodología de educación a distancia incidental tras la emergencia. Sería u learning o no sé. No sé si quiso decir. No sé lo de u learning, pero realmente usted está en un punto de esto. Usted está en un punto, aunque por la cuarentena usted está totalmente desplazado a la educación a distancia. No en e-learning. Usted está en educación a distancia si está utilizando el correo electrónico. Usted está en educación a distancia. Sigue siendo e-learning. Lo que pasa es que el e-learning está mucho más estructurado con plataformas. ¿Verdad? Pero si usted utiliza Zoom, Teams, hay otros que están utilizando Hangouts. O sea, lo que usted utilice está mediatizado por esa E de e-learning. De alguna manera hay un medio conectado a internet. Así que usted se encuentra en un punto. Yo no sé si cuando yo muevo el cursor ustedes lo ven. ¿Lo ven? No. No lo ven, ¿verdad? Cuando yo muevo el cursor. A ver si pinto aquí. Sí, yo lo veo. ¿Ven moviendo el cursor? Sí, se ve. De alguna manera usted está aquí, en este punto. Porque usted no tiene un montaje completo de e-learning. No podemos decir que está total. Usted agarró y dijo, bueno, hay profesores que empezaron a enviar e-mails. Le enviaron todas las guías didácticas, todos los módulos por e-mail. ¿Era lo que tenían? Por favor. Ah, entonces utilizaron un WhatsApp. Y el WhatsApp se convirtió en un foro de discusión. O tal vez les envié esto. O tal vez hubo un profesor que dijo, vamos a hablar de filosofía. Este es el tema. Aquí está la pregunta. Y los muchachos por el WhatsApp contestando. Por e-mail les envió una lectura. Correo electrónico. Es decir, usted está combinando todo. Pero cuando hablamos de punto, usted está mediatizando todo por algo que está conectado a internet o por el teléfono. Así usted lo está mediatizando. Porque sé que hay profesores, y me lo han dicho, que se han quedado hasta la madrugada con sus estudiantes solamente hablando. O sea, no hay internet ahí. Allí hay es conexión de teléfono. Hola. No, sí que tengo esta duda. Suelta uno, coge el otro. Ha hecho tutoría por el teléfono. Así que mezclamos todas esas historias y generaciones de educación a distancia. Pero en este momento usted no está haciendo Web Enhance y quiero un poco ilustrar la línea imaginaria. Porque usted, Web Enhance es cuando usted manda al estudiante a hacer algo apoyado en la web. Pero usted lo ve siempre. Y así estaban muchos de ustedes antes de que la cuarentena nos sacara corriendo de los salones y de las oficinas. Usted estaba en Web Enhance porque usted utilizaba recursos de la web para apoyar su propuesta didáctica pedagógica en el salón de clases. Pero usted se fue, ha ido caminando. Habléndole, hubiera sido lo ideal. Hubiera sido que nosotros hubiéramos tenido esta cultura desde hace mucho tiempo. Y hubiéramos podido decir, bueno, hay unos estudiantes de ciertos grados y de ciertas clases que bien pudieran trabajar esto en su casa, esta unidad. Y yo me voy a enfatizar en todas las destrezas complejas. Todo lo que es complejo, toda la discusión de fórmulas complejas, lo trabajo en la sala de clases. Y toda la base teórica, ejercicios sencillos, pues yo se lo doy a ellos en línea y entonces ellos lo trabajan allí. Eso es Blender Learning. Porcentaje, 70-30 si estoy más para la línea D. La presencialidad, entonces llega un 50-50 cuando yo tengo la mitad del contenido de mi clase. Yo la doy en la sala de clase, la mitad la doy en línea. Pero en línea bien estructurada. Yo tengo una estrategia diseñada para mi sala de clase presencial y cuando la monto en línea y digo monto, publico, cuelgo, que son las expresiones usuales de la virtualidad, la tengo que colgar con la misma estructura que yo ofrezco a mi clase. Porque ustedes, mis 67, 70 y pico, 80 y pico profesores que están ahí, maestros, usted entra a la sala de clase con una actitud. Usted entra con un caminado definido. Estudiante, así sea el de kinder, ya lo mira. Y el niño de kinder que tiene bajo tu estima y que está lastimado en su casa, dependiendo cómo usted camine, va a sentir miedo o va a sentir confianza. ¿De cuánto usted le sonríe a ese estudiante? ¿De cómo usted abra? De esos primeros 10 minutos. Yo los puse a ustedes a respirar conmigo para que nos conectáramos. ¿Y por qué tengo que respirar? Porque yo soy un poquitico acelerada y tengo que respirar para soltar lo que estaba haciendo. Y este es nuestro tiempo, nuestro espacio. Entonces, eso ocurre. ¿Y saben qué? En la virtualidad, en el colgar, en el publicar, yo tengo que crear una instancia así. Yo no debo, bam, romper con el concepto o romper con la actividad. Porque si usted es más constructivista, usted no rompe con conceptos. Usted revuelca la mente y pone una pregunta abierta y ahí arranca. Vamos a estar en esta pregunta abierta dos días. Y es como un foro. Arrancas con el foro y luego vas a la lección. Pero cuando tú lees ese foro, vas viendo el punto de vista de cada estudiante. Y sirve de diagnóstico también. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Y entonces editas el contenido que vas a publicar. Y cuando lo pones, ya tú vas respondiendo y ajustando cierto conocimiento. Donde vas viendo las lagunas de ellos. Esa parte exploratoria que hiciste con un foro. O sea, que no todo tiene que arrancar con, boom, abrió el PowerPoint, definición conceptual. Pero sí podemos utilizar la virtualidad para definición conceptual y reflexiones. Y todo lo complejo, destrezas complejas, trabajarlas en la sala de clase. Eso es un Blender Learning bien planificado. Y ahí nos vamos moviendo. Y yo puedo tener un curso donde yo tenga la mayoría en línea y 30% yo lo vea. Por eso yo puedo traer estudiantes internacionales acá. Yo los veo en verano. Los tengo aquí dos, tres semanas. Intenso, intenso, intenso. Arrancamos, váyase para su país y vuelva en tres meses y venga a presentar exámenes y terminamos. Eso es un Blender. Y entonces se establecería en la línea. Eso es un 30-70. Porque ese 30 yo lo di intensivo presencial y ese 70 fue en línea. Y lógicamente hay monitoreo, ¿verdad? Hay tutoría del profesor, hay guianza. Pero en línea. Pero el estudiante no tiene que estar presencial. Eso resuelve tanto dicho con lo de las pruebas. Eval, exámenes. Pues venga y lo presenta. El Blender es ideal porque le quita tanto miedo a los profesores de que haya plagio. El plagio empezó en la educación presencial. A veces le exigimos más en la educación a distancia que en la educación presencial. Pero el plagio, aquí le dicen la droguita. En Colombia le dicen anote porque esos son conceptos culturales. El chancuco empezó en la educación presencial. Que se anotaba aquí en la mano, en la pierna. Subía la faldita y ahí estaba el letrerito. Todo eso empezó en lo presencial, no en la distancia. Muy bien. Así es que no teman. Porque ustedes saben que cuando un estudiante está comprometido consigo mismo, no va a ser chancuco. Cuando se está identificando y mirándose al espejo y pensando, ¿qué yo quiero hacer de mi vida? Yo tengo que aprender esto. Y sobre todo, ¿cómo es que el profesor revuelca mi mente y me va llevando a otro nivel? ¿Cómo disfruto la literatura? ¿Cómo disfruto la historia? ¿Ah, que para qué me sirve eso? Este es un momento, ¿verdad? Y voy a hablar. Me dijiste algo de comprensión lectora. El estudiante, usted póngalo a leer si quiere los libros que está en la guía del departamento o del colegio. Pero yo lo pondría a leer de pandemias. Yo sé que hay que manejar las emociones, pero ¿qué ocurrió en estos momentos históricos? ¿Sabe qué? Va a trabajar con comprensión lectora, pero va a trabajar también con historia. Y este estudiante de hoy va a madurar más rápido. Le va a tocar. Le va a tocar ser un guerrero. Porque esto que están viviendo ellos, vamos a ubicarnos solo en Puerto Rico. Yo no voy a mirar Colombia, no voy a mirar otros lugares donde tengo gente amada. Solo Puerto Rico. Mire, 2017, 18, 19, 20. Observe esos muchachos. Probablemente tenemos algunos muchachos entristecidos, un poco desesperanzados. Porque son situaciones que golpean fuerte. ¿Qué pasó? De repente toda esa seguridad que teníamos, ¿verdad? Esa ayuda de alguna manera que viene del norte. Esa ayuda está llegando, pero un poco cuestionable todo. Entonces estos chicos están escuchando, escuchando. Están viendo un liderato. Un liderato. Tres puntos suspensivos. Mejor, porque esto está grabándose. Y estos chicos están absorbiendo todo eso. ¿Cómo? Como maestro, yo aprovecho esta instancia en este cerebro lleno de preguntas. Porque tengo una chica de 14 años llena de preguntas. Algunas son relacionadas al miedo. ¿Cómo yo amarro el miedo? Desde la perspectiva instruccional. ¿Cómo yo lo llevo a la seguridad de que el hombre siempre sale adelante? Porque si no, las civilizaciones pasadas hubieran... Mejor dicho, estaría el planeta vacío ya con todo lo que ha pasado. Sin embargo, nosotros nos tenemos esa capacidad de regenerarnos, de levantarnos. Y aprovechar eso para la comprensión lectora. Vamos a mirar estadísticas. Te tiran todos los números. Porque por ahí vi matemáticos. Algo de trigonometría, no sé. Pero pensemos en esos dibujos, en esas curvas lineales, todo. Miremos los países. Si esto empezó, vamos a colocar como ejemplo eso. Porque es el tema. Entonces, el estudiante va a tener el tema de la pandemia. Pero va a utilizar matemáticamente su análisis para poder entender por qué unos países sí, por qué otros no. Por qué hablan de la curva. O sea, ¿qué es eso de la curva de contagio? ¿Por qué podemos salir ahora y cuándo es que va a pasar? Esas son preguntas que ellos hacen. Pues, profesores de matemática, vamos a resolverlo matemáticamente. ¿Hay alguna pregunta, Yubel? Bueno, están comentando de algunas plataformas que utilizan y cómo los estudiantes se comunican. Pero yo quería comentarte que ayer, cuando tuvimos el webinar con más de 250 estudiantes universitarios de todas las universidades, al final que estábamos cerrando, una estudiante de Interfajardo, de su propia iniciativa, me pidió que si podía decir algo. Y yo dije que sí, por supuesto. Y tú sabes lo que quiso. Hacer una oración. Hizo una oración bella para que Dios nos protegiera a todos, que a mí se me pararon los pelos. Y ahora que tú estás mencionando esa sensibilidad, ¿verdad? Que tienen los estudiantes, de verdad que hay que tomar mucho eso en cuenta. Porque de verdad que los estudiantes, al igual que nosotros, han sido muy afectados. Y tenemos 85 personas. Muy bien. Pues para esto, 85 colores. Gracias, Yubel, que es por el comentario. Debo decirles algo. Nosotros sabemos, porque todos estudiamos algo de pedagogía y nos tocó estudiar. El niño excepcional aquí, yo estudié otra clase, ya ni me acuerdo cómo era. Pero yo me he ido especializando en lo de leyada, pero más de manera autodidacta. Y ahora precisamente trabajo desde mi universidad. También porque atiendo. Me toca servir a los estudiantes y sin ser especialista en la conducta, tengo a los consejeros a cargo de todos los recintos y centros. Lo que les quiero decir es que el cerebro no funciona si está capturado con la dinámica de la amígdala. Y no son estas dos. Es la que está acá, donde se procesa de alguna manera todo lo emocional. Estos estudiantes, usted puede haber preparado la espectacular clase en Google Classroom, en todas las herramientas que utiliza. Pero si aún en esa clase, no importa el tema que sea, usted no trabaja un poco esta parte emocional, como que tembló la tierra esta mañana, tenemos que respirar. Vamos a dedicarnos a este tiempo para nosotros, para pensar en una clase como yo la diseño. Y hay una plantilla que cuando ya aparezca la plantilla, tómele foto. Porque después, entonces, además del PowerPoint, subimos la plantilla. Si usted quiere jugar con eso, si tiene preguntas, las puede hacer vía correo electrónico y me da como 72 horas para que le conteste. Pero podemos hacer algo después, poco a poco. Lo que le quiero decir es que ellos también están ahí tratando de cumplir. Mi hija me dice, mamá, yo estoy cansada. Yo le digo, pues trata de regular tu tiempo y a las tres, que es como paras en el colegio, pues paras. Pero entonces siente como que todos los maestros mandaron por diferentes plataformas. Ella tiene que estar diciendo, bueno, yo veo unas cosas en Google Classroom, me llegan por acá, me llegan, te llegan a tu, a tu, a tu, los papás comparten cosas que no hemos visto. Yo he tenido que hacer una planilla para anotar que hemos recibido y que no se nos quede nada. Pero es la realidad. Yo no puedo criticar a los maestros porque ha pasado también con algunos profesores de universidad, ¿verdad? Es el momento y aún los estudiantes tienen que comprender ese momento. Pero eso ha generado una, el doctor Ferrer le llamaba sobrecarga cognitiva. Si tengo sobrecarga cognitiva sumado al miedo, a un miedo que callo, a un miedo que callo porque esta vaina sigue aquí, los días van pasando, 49 días en cuarentena. Ya nos pasamos de lo que es llamado cuarentena, que son 40, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esos niños tienen preguntas. Algunos sin hacer, otras preguntas sin responder. El aprendizaje no ocurre en un cerebro así. No ocurre. Usted tiene que jalar esa emoción. La tiene que procesar y luego, ok, vamos a lo que vamos. Vamos a hablar de esto. Hay una pregunta en el chat, Ana Mirena, de Roberto González, que alguna recomendación para estudiantes con diversidad funcionan. Bueno, los estudiantes con diversidad funcional, algunos se favorecen increíblemente la educación a distancia. En este momento, el Departamento de Educación Federal puso de moda la palabra flexibilidad. Eso para las regulaciones en las universidades. Pero yo les decía a los profesores en el webinar pasado, les decía, flexibilidad, pero durante la cuarentena la leyada no se detiene. Ninguna ley se detiene. Así como puede estar ocurriendo mucho más maltrato porque la gente está encerrada y está crispy y el Departamento de las familias tiene que estar pendiente. Pues igual, usted está obligado a compartir, a cumplir, ¿verdad? Este, con el acomodo razonable que su estudiante le pide. Usted va a decir, pero es que tiene el acomodo razonable, ya tiene la flexibilidad. Yo no le estoy diciendo que entreguen cada domingo, ¿verdad? Porque usualmente nos vamos por semana. Si yo doy clase de lunes a viernes y tengo tres sesiones de matemática con un curso de octavo, pues en realidad él hace unas tareitas allí, pero hay unos proyectos que son de dos semanas más adelante. Yo tengo que respetar esos tiempos, pero el acomodo razonable de tiempo adicional lo tengo que hacer. Pero no todo es tiempo extra. Me toca en el tema sensible porque no todo es más tiempo. Pero probablemente a usted le va a tocar hacer una llamada por WhatsApp si el papá de ese niño, ¿verdad? Tiene el equipo y ver al niño y hablarle al niño. No tienen que ser llamadas largas. Las destrezas, usted enfoque en reforzar las destrezas esenciales. Usted es el docente, el experto en contenido. Y usted sabe que de toda esa clase, en este contexto, usted va a tener que elegir qué es lo esencial que se convierte en prerequisito para el próximo curso. Después, en el camino se arreglan las cargas. Pero yo necesito definir si yo tengo que elegir qué le voy a dar a mi estudiante en esencia. Es como si yo tengo que elegir qué le doy a un enfermo para nutrirlo porque come cuatro cucharadas. Yo voy a hacer el potaje con lo que tenga mucha, mucha nutrición para que esas cuatro cucharadas que va a ingerir lo sostenga. Así mismo con el aprendizaje. Yo tengo que determinar de todo este mundo de contenido. Ah, pues yo tengo que cumplir todo esto. Pero usted tiene que sentarse y mirar. Mire esa clase de comprensión lectora de trigonometría. Creo que dijeron ciencia, no sé qué de ciencia, si la célula, mitosis de la célula, no sé qué. Pero piense, la parte del mismo estudio del virus. Aunque usted tenga que dar unos temas, piense. Dentro de un concepto virus, ¿cómo yo puedo trabajar lo celular? ¿Cómo yo puedo trabajar el órgano, el tejido desde ciencia? Eso, pensando en qué tejido se afecta, qué órgano se afecta, cuál es el efecto. Sistema de defensa, todo. Y usted va a cumplir con su clase de ciencias. Todo trabajando y volviendo a esos chicos expertos en ese virus, que los tuve encerrados por más de 40 días. A eso es que me refiero. Con el estudiante con disfuncionalidad o con un impedimento, ¿verdad? Algún tipo de impedimento o diversidad funcional, le debe dedicar. Si quiera una vez a la semana, una llamada. Los estudiantes, los maestros de educación especial, van a tener que establecer jornadas. O de dos, porque usted puede hacer un trilá, tener dos personitas que usted las lleva como emparejaditas en destrezas. Y con ellos dos tiene como una pequeña sesión. No quiere decir que no de lo regular. Sigue el módulo, papá y mamá conectado, tutor conectado o abuelita, porque nuestra realidad de familia es diversa. Pero usted debe dedicar a ese estudiante con diversidad funcional un momento individual. Un momento en que usted se pueda comunicar con él, que el estudiante lo vea. ¿Vieron mi foto allá? Esa foto es de un taller de retención, porque el estudiante en línea quiere ver a su profesor. Quiere ver la foto inicialmente cuando se presenta, porque le quiere poner un rostro a la voz. Aquí no, porque aquí nos estamos viendo. Pero si usted crea un espacio por teléfono, si definitivamente no puede verlo por la tecnología que tenga a la mano, que ese estudiante lo escuche y que ese estudiante sepa que este es un momento solo para él. Hay que hacerlo. Sé que es más difícil, pero hay que hacerlo, porque hay que conectar con estos estudiantes. Así que nosotros realmente estamos en e-learning. No planificado, no bien diseñado instruccionalmente, pero está mediatizado por la tecnología web. A no ser que estemos solo con el teléfono de Obama, estemos haciendo llamadas, estemos enviando e-mails, pues no estamos tan allí en el último punto. Pero quería que tuvieran claro que tienen esta línea imaginaria y cómo se mueve. Y esta línea la he trazado muchas veces. A mí me encanta hacerla. Algún día la publicaré en un libro, porque quiero que todas las personas que están entrando en esta dinámica de educación a distancia vean cómo debiera ser idóneamente el progreso, que me muevo de lo presencial, apoyo en la web, voy a Web Enhance, llego a una mitad y ese es Blender Learning, también le dicen Hybrid, ¿verdad? Cursos híbridos, semipresenciales, ese es en español. Y cómo yo me voy moviendo entonces al e-learning. Si esto se diera paulatinamente en nuestra educación a la docencia, si usted como docente cuando hace maestría, doctorado, fuera teniendo estas experiencias, lógicamente creo que ningún profesor de educación a distancia va a ser efectivo si no respira la distancia. Ahora todos vamos a hacer de alguna manera, ¿verdad? Estamos ya con el apresto para poder entender la angustia que le da la otra persona al otro lado, que el foro vence a la medianoche del domingo y cómo tienes que correr. Esa presión que se siente en la virtualidad, pues es algo que el profesor, el maestro tiene que vivir para ser empático con su estudiante. Así es que cumpliendo con nuestro primer objetivo, hemos discutido la fusión de generaciones de educación a distancia. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahí pueden ver lo que Yuvelky después me manda el chat y yo lo leo despacio. Si esto realmente ocurrió, tienen ustedes, vieron los caballitos, la mulita cargadita, los caminos de herradura, todo eso. Así que esto todo se juntó, todo es válido ahora, todo es válido. Esa llamada al estudiante, eso es telefonía, es válido porque usted es el docente y al otro lado de la línea está el estudiante. Es lo único que necesita y por ahí en la imagen lo traigo. ¿Con qué están trabajando? Correo, electrónico, WhatsApp y aquí quiero que vayan viendo, ¿verdad? Cómo conectamos, correspondencia, internet, WhatsApp, Teams, YouTube, Zoom, etcétera, audiovisual, radio y televisión. En la herramienta de YouTube hay unos excelentes maestros de matemática en YouTube que muchos profesores de matemática de high school utilizan como tarea. Pues resulta que ahora estos pueden ser sus profesores asistentes. Alex en YouTube puede venir y usted dice, bueno, este es el, en los ejercicios que te voy a enviar. No puedo explicarte ahora mismo porque no puedes, no me puedes ver por Zoom, por YouTube, no tengo eso. Pero vete, no me puedes ver por Teams, por Zoom, por WhatsApp, pero vete y mira este video. Porque los televisores son inteligentes y ahí pueden, ahí tienen acceso mucho a YouTube. Porque yo no sé si están utilizando los televisores, pero eso puede ser una herramienta. Páran la serie, quiten Netflix, algunos, y váyanse a YouTube que ahí está la clase de Alex en de matemática. Y entonces, luego los ejercicios conmigo y yo clarifico dudas. Pero tienes que seleccionar bien quién va a ser ese profesor asistente tuyo que está en la red, que son argentinos, colombianos, mexicanos, españoles, que realmente esté en la línea. Y si lo observas bien el video primero tú y si observas una dinámica de jerga del evento cultural, pues lo trabajas primero con ellos y luego les presentas el recurso. Porque no tienes que hacerlo todo. Realmente es imposible. Ahí en la web hay muchos recursos que podemos estar utilizando y creo que más adelante les voy a mencionar algunos. Así que cuando hablamos de e-learning formal, ya hablamos de un Google Classroom, que es una metáfora del colegio o una metáfora de la escuela. Cuando digo una metáfora, es que el estudiante entra, clic, abre la puerta, username, password, entra a esta clase, sale, se mueve, entra a otra clase. Porque si hacen un Google Classroom por escuela, van a tener todas las clases de octavo grado ahí. Así que tiene español, ciencia, matemática, arte, ahí lo tienen. Arte. Hay alguien de arte ahí. ¿Qué yo puedo hacer? En la Semana de la Lengua, a mi hija le pidieron escribir un poema. Ella, sobre la palabra, estuvo leyendo de varios autores puertorriqueños y españoles. Y entonces la profesora quería que ella hiciera una representación de un personaje y se grabara. Y ella no iba a hacer eso porque es un poquitico, no es tan presentada como su madre. Así que hizo un poema. Me hizo llorar porque empezó un poema corto, pero resultó ser bastante coherente. Pero cuando hablamos de arte, arte es un mundo. A ella le han mandado a hacer cosas incluso de educación física también. Es decir, este escenario ahí en su casa se presta para que ese estudiante haga muchas cosas. Incluso el mismo YouTube le puede ayudar, pero usted puede utilizar el mismo tema, y perdónenme que sea redundante, del miedo que ellos tienen, de la salud, para poder trabajar esto. ¿Qué el estudiante va a dibujar? ¿Qué va a escribir? ¿Qué va a pintar? Vamos a pintar las rejas, un concepto reja, qué significa, y por ahí podemos trabajar muchos aspectos filosóficos a través del arte. ¿Qué significa una reja? ¿Qué significa encierro? ¿Qué significa close? O sea, todo eso podemos trabajar ese espíritu artístico que está a lo mejor bien dormido en el estudiante a través de un dibujo que él haga. Asómate al balcón. ¿Qué ves? ¿Cómo dibujas el silencio? ¿Cómo dibujas la distancia? ¿Cómo miras esos espacios vacíos, esos puentes vacíos, donde usualmente transita mucha gente? Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué memoria hay ahí? Dibuja, pinta, escribe, raya, compone, porque le ha tocado hasta componer cosas. Así que, no sé qué tipo de arte quiso decir la profesora, pero me imagino que es más arte plástico. Pero también que él salga y coja hojas secas, ¿verdad? Algunos elementos de reciclaje y empiece a crear. La ciudad vacía, ¿cómo hacen una ciudad vacía? ¿Cómo hacen una maqueta de algo? Es decir, usted mismo, el docente es supremamente creativo. En la medida en que le aterrice el concepto al estudiante, a la realidad que vive, el estudiante va a estar en otra dimensión y va a estar súper conectado con usted. Así es que, lo de mobile learning, quiero que sigan literatura del ITEMS de Monterrey, que es el TEC de México, porque ellos llevan ya varias investigaciones sobre mobile learning, proyectos completos, programas que han facilitado, no por e-learning como tal, sino todo por mobile learning. Así que, semana a semana en la cuarentena, hemos ido evolucionando, ya lógicamente llevamos 10 semanas, estamos terminando, ustedes deben estar, gracias por estar aquí estos ochenta y pico, porque sé que ustedes tienen que estar cerrando ya para la siguiente semana. El desarrollo docente fue compulsivo por estos medios convocados y por autogestión, es decir, que usted se ha convertido en su propio maestro, a usted le ha tocado aprender, y yo quisiera que usted pensara, desde el día veintipico de marzo hasta hoy, haga una lista de todo lo que usted ha aprendido, del desplazamiento que ha habido en su cerebro, a nivel de tecnología, pero no solo a nivel de tecnología. Usted ha aprendido, usted ha aprendido una cantidad de cosas, y los estudiantes también lo están haciendo. Así que confíen, vamos a salir bien, vamos a salir mejores de este proceso. Vamos a los modelos, y quiero que piensen en este teórico. Deme un momentito, por favor. Yeli, ¿es yo el que se escucha interferencia desde acá? Se oye un ruido de fondo, porque están diciendo en el chat que apaguen, pero todo el mundo está en mute, debe ser en tu área. Hay ruido, pero se oye bien, o sea, a mí no me molesta. Si me gusta mucho, entonces podemos... Sí, no, no, se oye de fondo a lo lejos, pero tú le oyes bien. Ok. Peters, 1998, modelo de preparación de exámenes. Son modelos de educación a distancia, ¿verdad? Cómo yo utilizo, ¿verdad? El proceso de mediatizado por la educación a distancia para algunos exámenes. En mi caso, estudiante internacional. Mandaron la prueba que ahora es, yo veo el examen ese para estudio graduado, ya hasta se me olvidó el nombre. El EXADEP. EXADEP. ¿Siempre se ha llamado EXADEP? En Puerto Rico, EXADEP, en Estados Unidos es el GRE. Ok, el EXADEP. Lo mandaron a una institución colomboamericana de estudio de inglés, y yo entré allí. Eso era un examen con un proctor, ¿verdad? Pero nosotros podemos viabilizar exámenes a través de educación a distancia. Mandaron el examen allá, la persona estaba con un reloj tomándome tiempo para yo poder presentar ese examen antes de venir a estudiar el programa graduado en Sagrado Corazón. Pero yo puedo hacer eso en línea. Ahora, si yo creo un buen examen en línea, y la plataforma me ayuda a hacer un random, ¿verdad? Hay profesores que tienen miedo de utilizar este modelo de exámenes en línea. Yo puedo hacer eso. Y puedo hacer unas preguntas donde el estudiante deba responder, que no son preguntas de qué van a encontrar en el texto. Lógicamente es más trabajo para mí, porque la plataforma no la va a calificar automáticamente. Ahí le toca a usted leer. Leer, ¿verdad? ¿Sabe? La plataforma te puede decir como un check. Lo contesto, pero a usted le toca leer para puntualizar. Y para poder decidir cuánto sacó el estudiante, cuánto logró. Modelo de educación a distancia por correspondencia. Lo trae Peters, ya a ustedes les hablé bastante de eso. Modelo de los medios de comunicación de masa de cada 60, 70. Explosión de la radio, la televisión. Y ahí eso fue clave para que nuestra educación evolucionara, ¿verdad? Como que del texto de lo que hace siglo surgió con la imprenta. De repente aparece esto. Y surgen las diapositivas. Me acuerdo que habían unas cosas que se imprimían. De hecho, parecido a esto que nos va a cubrir ahora. Allí se imprimían. Se imprimían el acetato. Se imprimían las transparencias. Y eso era un montón de transparencias que luego teníamos que colocar en las micas. Así que todo esto ha sido parte de todo este proceso, ¿verdad? De cómo integrar la tecnología a la sala de clase presencial. El modelo de educación a distancia basado en grupos. Y el modelo de aprendizaje autónomo. Y aquí me quiero detener. Aunque tengas niños pequeños que están en el nivel del concretismo. Y aunque tengas niños de educación especial que están rezagados respecto a los otros niños o adolescentes. De alguna manera, todos los docentes lo que buscamos es autonomía en el estudiante. Yo creo que uno dirige mucho el proceso de aprendizaje hasta la elemental. Pero una vez un estudiante entre a séptimo grado, ese estudiante debiera ya estar autogestionando. Si no está autogestionando, hemos fallado de alguna manera en algo. Así que en ese sentido, nosotros necesitamos. Ahora mismo el estudiante, dependiendo de la ayuda que haya tenido en su casa, probablemente lo de autonomía. Él no sabe cuán autónomo se ha vuelto. Cuánto se ha desplazado en esta destreza. Porque lo vamos a notar cuando regresemos. Y tenemos que potenciar eso. No podemos regresar al modelo exactamente igual. Porque hay un camino recorrido. Así como en ustedes hay un camino recorrido a nivel del manejo de la tecnología. No regrese atrás. Siga. Aplique ese conocimiento nuevo que tiene. Para seguir reforzando. Usted se va a mover a un web enhanced model. Recuerden la línea imaginaria. Pero usted sígase apoyando en todo esto. Para el estudiante que falta. Para el estudiante que está enfermo. Por diferentes razones. Hay unos que se van de viaje. Ya eso va a bajar. Eso de los cruceros que van y vuelven. Eso va a bajar un poco por un tiempito. Porque el miedo está ahí. Pero el estudiante, si no está, va a tener igualdad de condiciones. ¿Verdad? Para poder adquirir ese conocimiento. Para poder procesarlo. Modelo basado en la red. Lógicamente, la irrupción de internet que transformó todo esto. Y mire dónde estamos. Y luego decían. La televisión e internet van a juntarse. Ya se juntaron. Ya se juntaron. Tú coges un cablecito. Conectas el celular a internet. Y ahí tú ves todo lo que tú quieras. Y lo que viene ahora. Eso no lo tengo en la presentación. Pero en el papel en blanco que ustedes tienen. Quiero que lean y empiecen a buscar la revolución 4.0. Es la revolución que habla del internet de las cosas. Es la revolución que habla de la robótica. Y yo sé que muchos maestros, colegas de ustedes hace 20 años, se tiraron por la primera ventana que encontraron. Porque pensaron que esta computadora, bueno, no lucía así. Lucía un poco más grande con un supermonitor. Los iba a reemplazar. Y decidieron irse. No crea que un robot lo va a reemplazar. Eso no va a ocurrir. Nuestro rol se va a reforzar y va a cambiar. Pero depende. El educador tiene que estar empoderado en esos avances. El educador tiene que meterse. Mire, PowerPoint, Excel, Word. Todos llegaron a la industria. A todo lo que fuera la administración. Y nosotros agarramos el PowerPoint a la fuerza. Y lo convertimos en una herramienta educativa. Igual el Excel y así. Hasta que empezaron a crear una tecnología más educativa. Una tecnología instruccional. Pero igualmente nosotros con la robótica tenemos que estar cercanos a eso. De qué manera eso viabiliza este proceso. Pero no se va a sentir usted reemplazado. Ni esté pensando en jubilación. Porque le va a llegar un robot y lo va a reemplazar. No es así. Ana, Mirena. El prensado como aquí tienes. Se oye un poquito más alto el sonido de fondo. Que me preocupa que no salga la grabación. Ok. Dame un momentico. Yo voy a... Aprovecho para darle las gracias a los que están poniendo información en el chat. Muchas gracias. Todo lo que quieran compartir, bienvenidos. Gracias por esa excelente información. Gracias. Ok. Aquí está. Hablamos de aprendizaje autónomo e independiente. El modelo, la idea es, ¿cuáles son realmente los... Ya vimos las generaciones de educación a distancia, cómo se funcionaron ahora. ¿Cuáles son para mí los modelos que están ocurriendo ahora? Usted se está convirtiendo en un profesor más independiente, más autogestionado, a fuerza de sufrimiento. Yo sé que no ha sido fácil. Estoy clara. Y los abrazo en la distancia, de verdad. Aprendizaje autónomo e independiente es Wiedemeyer, 1971 y 1981, hace publicaciones al respecto. El estudiante decide el ritmo y los pasos para llevar a cabo su proceso de aprendizaje, con independencia y control de su propio proceso. Usted no está ahí. Usted le manda una guía y le dice, me debes entregar esto para el miércoles, me debes entregar esto para el domingo. A lo mejor está papá, a lo mejor está mamá, abuelo, tutor. Pero a lo mejor no hay nadie. Y él está ahí volviéndose loco al comienzo, porque la independencia y la autonomía no es una cosa como que, ¡zas! Aquí estoy. Eso, hay que sudarlo, duele, ¿verdad? Hay que procesarlo. Y este modelo requiere que el estudiante sea responsable. Y fíjense la pregunta que le dicen los profesores universitarios. El estudiante debe ser responsable, debe tener disponibilidad de las instrucciones necesarias. Alerta, profesor. Usted no mande una guía sin instrucciones precisas. Y ahí vamos a ir a ver unas preguntas en el futuro. A lo mejor aquí tengo personas que estuvieron en la sesión pasada y saben que yo hago unas preguntas que van mucho más allá del criterio. A veces damos la tarea y la tarea es el qué, el criterio. Haga esto, ¡ajá! Y el estudiante ahí, en su casita, encerradito, con calor, ¿cómo es que yo voy a hacer eso? Y muchas veces lo carga más a usted. Así que, para que se dé la autonomía y la independencia, tiene que haber una disponibilidad de instrucciones necesarias, precisas, concisas. Si es para el estudiante con acomodo razonable, más detalladas. Tengo que depurar ese lenguaje. Porque recuerden, puede ser usted un profesor de física, química, trigonometría, ¿verdad? Pero usted es un comunicador porque usted decidió ser docente. Así que, esa destreza de comunicación que tiene un docente, muy pocos. Así que tiene que apelar de nuevo a esa destreza y refinarla en lo que es que verifique, por muy ajorado que esté, verifique para que cumpla con ese criterio de no volver al otro loco al otro lado de la línea, o al otro lado de la pantalla, o allá en la distancia. Combinación eficaz de los medios y los métodos. Yo tengo que simplificar. No sé qué hice aquí. Vamos a ver. Yo tengo que simplificar. Yo tengo que ir, y por eso cuando yo les hable ahora, yo les voy a mostrar, digamos, nueve pasos, pero lo podemos convertir en cinco pasos. Y eso es lo que yo quisiera, que cuando usted esté pensando en la clase que delineó ahí, vámonos a cinco pasos nada más. Y cada que lo vuelva a hacer a distancia, él sigue esos cinco pasos. Cuando yo veo more, me parece que tengo gente hablando. Yo veo que verifica a ver si el último hubo un momento de ensay con lo que acabo de decir de la autonomía y la independencia y escribió algo en la última línea. Están hablando de que irónicamente si tratamos de inculcar educación autónoma o autodidacta, entonces nos recriminan con explotación o abuso estudiantil y falta de instrucción directa o dirección académica. Estamos en una disyuntiva entre la interferencia de administración académica y los padres en nuestra cátedra y modus operandi. Sí, yo soy mamá de una estudiante de octavo y yo estoy en el chat de los papás. Qué manera de quemar a los profesores, qué manera de quemar. Yo trato, ¿verdad? De entrar, pero no, no. Están, y yo pienso que es la parte emocional que hay. Todos los grupos, todas las comunidades están alteradas. Es normal, es un momento de alteración porque estamos como con el miedo primitivo. Porque el miedo a morir es un miedo demasiado fuerte. Entonces, todo lo que está sobre esa capa de normalidad que tratamos de establecer, pues hace que la gente esté un poquitico más hostil. Pero miren, yo pienso que hay una mala concepción del concepto de independencia y autonomía. Yo creo que cuando lleguemos a las preguntas claves que usted debe responder y haga la guía de otra manera, tal vez podemos disfrazar esta autonomía. Va a haber autonomía. Es más, queremos autonomía. Y los papás que no chillen tanto porque queremos hijos autónomos. Queremos hijos independientes cuando lleguen a la universidad. No queremos tanto tutoring, ¿verdad? Es necesario, de acuerdo a la disfuncionalidad y a la diversidad de nuestro cerebro y las universidades, tenemos que ofrecer eso. Pero tenemos que fortalecer el concepto de autonomía. Lo que pasa es que este segundo punto, y lo establece W. de Meyer, yo tengo que establecer instrucciones precisas y necesarias y simples. Porque ahí está la parte de la captura emocional. Recuerda lo que les dije de la amígdala. Como eso está ahí, pues no llega mucha oxigenación a la parte frontal del cerebro para que ocurra aprendizaje. Por eso se tiene que elegir lo esencial. De su curso, lo esencial. Esas unidades dramáticas, usted tiene que, no puede agarrar todo, absolutamente todo el curso. No sé qué hizo, porque igual están cerrando ya la clase. No sé qué va a pasar en agosto, pero usted se va a preparar así. Defienda, y quiero que lean a W. de Meyer. Creo que al final tengo la literatura, la referencia, y si no lo reviso y la busco, para cuando bajen él. Quiero que lo lean y sepan que autonomía e independencia no es que usted tire a ese muchachito y haga la guía ahí solo y papá es el tutor. Usted va a ver cómo usted provee unos recursos a lo largo del diseño que lo van a ayudar a que el estudiante sí sea autónomo, porque no te tiene ahí todo el tiempo, pero que pueda lograrlo con las instrucciones necesarias. Nuestro perfil del estudiante universitario ni siquiera está a este nivel, no se crean. Nosotros recibimos los estudiantes un poquitico crudos. No digo yo UPR, pero las todas las instituciones privadas, universidades privadas, necesitan esas primeras clases reforzar. Reforzar mucho en ese estudiante que llega con unas destrezas, ¿verdad?, que no están al nivel de universidad. Así que vamos a ver, este modelo me encanta y yo creo que no sé si alguno lo conoce, pero dicen muchos teóricos que este es el modelo global de la educación a distancia. Observen esto y quiero que vayan siguiendo conmigo en el gráfico. Entre mayor diálogo hay con ese estudiante, yo estoy más y más conectado, menor distancia transaccional hay. Es el modelo de distancia transaccional de Michael Moore. Cuando hablamos de transacción, es la dinámica que se establece, ¿verdad?, entre un profesor y un estudiante, mediatizada por plataformas, por medios, por recursos, para que ocurra el aprendizaje, para que yo facilite que el otro aprenda como docente a distancia que soy. Así que si estoy ahí súper en contacto con ese estudiante, hay menor distancia transaccional. Ahora, entre mayor sea la estructura que yo le dé a ese curso, que yo tenga todas esas instrucciones precisas, que mi estrategia esté bien definida, que yo le provea los andamios cognitivos para que él trabaje, entonces más distancia transaccional hay. Y requiere más autonomía, pero no mire la palabra autonomía con un contexto negativo. Más autonomía es que el estudiante tiene todo en su mesa de trabajo virtual. Tiene todo ahí para poder generar su reflexión y que ocurra el aprendizaje, para generar su práctica, para construir, para elaborar, para redactar, para proponer, para resolver ecuaciones y someter. Y entonces está en otro nivel. Así que la autonomía es mayor cuando hay menor diálogo, ¿verdad? Porque yo le estoy proveyendo a él todo. Y cuando hay más estructura, pero no, pero ahí en ese caso hay más distancia transaccional. Y quiero irme a la definición de distancia de acuerdo a Moodle. La distancia en este modelo es más allá de que no te tengo cerca, de que no puedes venir a la escuela o no puedes venir al colegio. Aquí hay una distancia geográfica, sí, pero hay una distancia intelectual también. Porque yo no necesariamente tengo el grupo, el grupo mío es diverso, todos los chicos están en octavo grado, tienen la misma edad, pero hay una diversidad increíble a nivel de comprensión, de pensamiento crítico, de estilos de aprendizaje, de inteligencias múltiples. Pero igual todos tienen que aprender, aprender el proceso de la división celular. Todos los tienen que aprender. Entonces, cómo tú presentas ese concepto que enganche al que no le interesan las ciencias, al que está desconectado porque tiene déficit de atención y no le están dando el medicamento, ¿verdad? O le están dando tanto que está drowsy. Tenemos de todo ahí. Es cómo tú hablas. Lo que es una célula. Y yo lo hice en un curso de primer año en la UMED con un proyecto que tuvimos muy bonito. Y no era a distancia. Eran unos módulos que el estudiante iba a la biblioteca. La profesora me dice, esto de la célula es algo tan común. Y los estudiantes lo ven en el colegio, lo ven en la escuela y no lo aprenden. Y yo era diseñadora instruccional. Así que el diseñador instruccional se hace el estudiante tonto. Ese es mi rol como diseñadora instruccional cuando yo lo hacía. Y yo le dije, ¿cómo usted da la clase, profesora? No, pues yo empiezo. ¿Qué es la célula? Y entonces la sigo hablando, la sigo escuchando. Y ella me dice, Ana Milena, es que somos un millón de células caminando. Y a mí me sonó tan poético eso. Y yo dije, somos un millón de células caminando. Los estudiantes estarán conscientes cuando cogen el tema de la célula, cuando empezamos a discutir eso, que ahí, en ese respirar, en esa biología que camina, que está sentada, que está aburrida, hay un millón de células ahí, conectándose todo el tiempo. Y ella dice, no, Ana Milena. Y yo le digo, vamos a empezar por ahí. Yo tengo que llamar la atención del estudiante a lo de la célula. Entonces pusimos el video de la parte de la concepción, que es un proceso celular, ¿verdad? Y el esplonatozoide nadando y la musiquita y todo eso, y eso a los chicos les gusta. Y luego pusimos a un enanito que tiene un problema de reproducción celular, ¿verdad? Es una disfunción celular. Entonces colocamos unas frases que llamaran mucho la atención. Recuerden esto, llamar la atención. En ese módulo no empezaba definiendo la célula, ni hablando de división celular. Y de repente, bien dramático, cáncer de piel en un estado avanzado, y todo eso lo produjo una mala reproducción celular. Y luego vamos a hablar de célula. Allí hay conexión. ¿Por qué? Porque yo estoy apelando a lo emocional primero, a lo que tiene que ver conmigo. Espérate, yo tengo células. ¿Conoces a alguien que ha muerto de cáncer? O sea, vamos a lo concreto, a lo real, y luego entro en la parte abstracta de la célula. No, por ejemplo, me acordé de eso ahora. Así que tenemos. Ana Milena, hay una pregunta de Janet Job. Y saludos, Janet. ¿Cómo llegar a los estudiantes por medio de los padres, que son los que están dando el seguimiento en el hogar? Ella habla específicamente de los de kinder a tercer grado, por ahí ese nivel. El papá no es un docente necesariamente. Y muchos de ellos deben estar odiando la educación ahora mismo, con el estrés que tienen. Mire, yo quisiera ser un poquitico más natural, porque yo soy muy espontánea, pero cada que empiezo a hablar así, me acuerdo que me están grabando. Así que déjame recogerme. Pero el papá tiene que convertirse en un alumno tuyo. Esa será mi estrategia, sobre todo con los chiquititos. Así que tú, Janet, ¿verdad? La verdad, Janet, no me alcanzó el tiempo, porque yo quería colocar unos ejemplos aquí de kinder. Quería irme a un ejemplo de kinder, y quería irme a un ejemplo de décimo, y a un ejemplo de historia. Pero es fuerte, porque por el tiempo, ¿verdad? Y quería darles toda esta teoría que es importante. Pero qué bueno que lo traes. Es necesario que tú arranques la clase, porque me gustaría ver si puede, si hay interacción audiovisual. Si no la hay, hay que usar el teléfono. Pero lo que tú vayas a trabajar, ellos van al nivel de lo concreto. Me imagino que has enviado plantillas para que ellos puedan desarrollar la parte motora, que eso no se puede retrasar en el niño. Pero el niño ahora mismo está demasiado bombardeado por lo multimedial de la tecnología que lo rodea. Así que tendrías que hacer una selección de películas. Tendrías que recurrir a lo que ellos mismos les gusta, porque la televisión infantil trata de enseñar algo, ¿verdad? Y tú potenciar esas piezas de tal manera que si algunos papás tienen acceso, ¿verdad? a Direct TV, que puedan grabar algo, tienes que mirar qué es lo que hay alrededor y tratar de interactuar, de integrarlo a la parte educativa. Si no, si tú tienes canciones, si tienes algunos videos que les estás enviando, con las plantillas de trabajo, ¿verdad? Con las preguntas, con la parte práctica, ellos tienen que ir al patio, tienen que recoger hojitas, piedritas, tienes que empezar a trabajar la matemática contando con los recursos que ellos tengan, que empiecen a separar lentejas, empiecen a contar los fríjoles y que la mamá juegue eso con ellos. Que la parte de atollarse es una parte de integración sensorial que falla mucho, y por eso tenemos adultos que, un tiquismiqui, porque no amasó, no sientó de barro, no salpicó su cuerpo de lodo, no saltó en la lluvia, lazo, cuerda, algo pasó ahí, para que sean tan ticsnics, como esa es una expresión que aprendí aquí, así que necesitamos que mamá se convierta en tu estudiante, es decir, es como si tú hicieras la tarea para el niño, pero tienes que colocar un decálogo de instrucciones para mamá, para papá, para abuela. Si tú colocas el decálogo de instrucciones para mamá, para papá, para abuela o tutor, no sabemos con quién vive el menor, el chiquito, entonces el niño, desde que se levanta, está estudiando, está aprendiendo, porque creas como un ritual, ¿qué es lo que el niño está haciendo mientras se cepilla los dientes? La textura de la crema dental, este proceso, lo debes integrar al tema que estés haciendo, a lo que estés haciendo. No sé si te respondí, pero definitivamente con los pequeños, como está lo de lo concreto, tenemos que ser muy rutina, y mamá debe crear esa rutina para que mamá pueda en un momento dado descansar en el sofá, porque supongo que son intensos, lo digo porque tengo un estudiante que me escribió directamente a mí, soy mamá de cuatro niños, tengo la hemoglobina baja, o sea que es una mamá low energy, y tengo solamente un celular, ellos tienen que hacer tareas. Ustedes se imaginan ese cuadro, terrible, terrible. Yo la referí porque la universidad hicieron un ejercicio de comprar computadoras y hotspots para prestárselo a los estudiantes. Yo espero que ella haya sido beneficiada, fueron muchos, más de 150, y hubo una segunda ronda, porque si no, no íbamos a poder, y yo no quiero. Yo tengo el protocolo de prevención de suicidio y no quiero utilizarlo en estos días, pero hay desesperación al otro lado. En esas puertas cerradas, a veces uno escucha gritos, escucha cosas, y tenemos que tener mucho cuidado, así que maestro no va a angustiar más a papá y a mamá. Maestro de K3 va a tener que involucrarlo como si fuera tu asistente, como que tú tienes a un estudiante practicante allí y le das instrucciones. Mamá, haz esto y que si lo integras a la vida diaria, a la práctica de, como les dije, el niño puede lavar el arroz y ese proceso del agua porque el agua cambió de color, empieza a pensar, mira tu currículo, o tu plantilla, identifica destrezas de la vida real. Aquí es como que toda la aplicación, la fase de aplicación se vuelve algo mucho más tangible. Hubiera querido hacer algo más como un ejemplo específico, pero... Janis contesta que sí, que gracias que le contestaste la pregunta y no sé si llevas el tiempo, pero nos queda media hora para qué. ¿Qué? ¿Media hora para qué? Para terminar. Bueno, ok, distancia geográfica, distancia intelectual, distancia emocional. Cuando hablamos de educación a distancia, hay unas emociones ocurriendo ahí y otras ocurriendo aquí. Cuando tú tienes el estudiante face to face, F2F, así aparece en la literatura, cara a cara, tú lo tienes y tú puedes como que mirar y detectar algo pasa ahí. Entonces tú refieres o le dices Pepito Juárez, Simón Bolívar, quédate al final, dialoguemos, ¿verdad? Pero en la distancia no tienes eso. Así que, esa distancia emocional está ahí, por eso tú tienes que tratar de conectar y muchas veces cuando lee los foros puedes ver eso. Con los pequeños también, o sea, los de cátedras tienen que tener de alguna manera diálogo con mamá, papá o abuela. La distancia cultural, sobre todo, aquí hay distancia cultural porque aquí hay unos nombres que son en Ponce que son diferentes en San Juan, pero cuando hablamos de otros países en la educación a distancia, pues tenemos que trabajar con la jerga y eso no aplica en este momento para ustedes. Y lógicamente la distancia pedagógica, por lo mismo que el estudiante no está en todos los niveles y los docentes también tienen sus propios estilos. En este caso yo coloco andragógica porque utilicé esta presentación para los universitarios y realmente no se supone que nosotros trabajamos con pedagogía sino con andragogía. Y eso dice otras cosas. Yo tengo un estudiante que ya se graduó de contable y viene a estudiar chef y está con high schoolers ahí, o sea, estudiantes que recién salieron de cuarto año pero él ya es contable y él quiere poner un negocio de cocina y está estudiando cocina. Entonces esas mezclas son mezclas cronológicas pero también el entorno tiene que ser andragógico porque yo tengo adultos formados que regresan a la universidad y probablemente eso va a ocurrir después de una crisis, después de una guerra. Usualmente la gente se va a estudiar eso va a ocurrir más. Así que lo que les quiero decir en este momento y voy a empezar a correr un poco más usted es un docente yo soy docente estamos bien chévere con Zoom pero vámonos a la playa a caminar, Janelle y vamos a planificar una clase de K3. Eso sí, por favor te pones un tapabocas porque me voy a llevar esto. Te invito a caminar por la playa y el profesor de trigonometría si tiene un palito ahí de una chamisa rama seca usted puede crear una fórmula y escribirla en la arena. El profesor ha de facilitar el aprendizaje con lo que tenga a la mano y contando con la disposición del aprendiz. O sea, si usted tiene un estudiante ávido, dispuesto atento, quiere necesita y ahora mismo los estudiantes han estado así porque no ¿qué está pasando? Y no quieren perder su año, ¿verdad? Pues hay cierta disposición más en uno que en otro así que eso es idóneo. Si hay un profesor si hay un estudiante el medio puede ser cualquiera y lo digo porque si usted no tiene tantos recursos ahora mismo usted agarra ese teléfono e ingenuele. Yo me imagino que ya lo han hecho me encantaría escuchar historias de eso porque yo pienso que debes crear un webinar es para que ellos hablen. Ay, Joaquín dice ya empezó la milena iba con otro webinar pero pienso que deberíamos traer las voces del otro lado de la pantalla que son las voces de ustedes eso sería divino de cada de cada tres de cuatro al seis ¿verdad? Traerlos y luego de los universitarios eso me parece que sería bueno al final ellos tienen la opción si tenemos tiempo ¿verdad? de hablar porque por Zoom ellos pueden activar sus micrófonos pero ok voy a correr está dando el mensaje cumpliendo nuestro segundo objetivo ya analizamos los modelos de educación a distancia que se han constituido como un modelo recuerden Wede Meyer y Moore los puede leer puede buscar más información porque es esta distancia en todo tipo con lo que yo tengo pero también es este buscar la autonomía del otro aquí tenemos un estudiante en España y aquí tenemos un pequeñito con su telefonito aquí estamos aquí está el estudiante de de llanero aquí está mi hija de octavo grado mamá ¿cuándo se acaba la cuarentena? yo sé que ustedes están ahí como yo también porque muchos son papás y mamás y esa pregunta entre las preguntas de qué vas a cocinar hoy y cuándo se acaba la cuarentena olvídate esas son las preguntas conceptuales más y filosóficas que más pueden surgir a lo largo del día y de la semana tenemos homeschooling home university home work abuelos en riesgo decían que a los abuelos hay que cuidar ahorita que ahora nos tenemos que cuidar todos porque ya esto es una cosa de trombo y esto le da a los jóvenes y no hay prevalencia de enfermedad y se mueren todo en simultánea sin diferido esto es lo que está ocurriendo por eso es que esta historia hay que contarla esta historia hay que grabarla esta historia hay que documentarla para poder aprender de esa historia y no repetirla en el futuro mal ni a la carrera nos vamos a preparar y vamos a estar a otro nivel que es lo que necesitan las maestras horarios de 8 a 3 yo no sé que les están imponiendo porque lógicamente ustedes responden a una estructura y los de gobierno y a la estructura del colegio y a veces no necesariamente los administradores están entendiendo que es lo que ocurre en la sala de clase y más que es lo que ocurre en la sala de clase que está en la casa es muy complejo aún para ellos ¿verdad? que ustedes hicieron los módulos del departamento de educación los enviaron por e-mails pero lo importante es a lo mejor dar seguimiento a las destrezas que ya habían comenzado y fortalecerlas más que empezar temas tan nuevos ¿verdad? porque no sabemos en qué es qué es lo que yo necesito que haya obtenido ese estudiante de cuarto grado y en eso me voy a dedicar ya es tarde para yo decirles esto porque ya ocurrió ya están cuadrando notas crear decálogos de instrucciones hojitas de 10 instrucciones para esto para aquello para lo otro para que los papás no se quejen tanto yo hubiera querido recibir como que una plantilla donde me dijeran por tiempo cómo va a ir ocurriendo todo como un puntual un poco más detallado porque a mí misma si ella me decía mami esto va para tal profesora esto va para la otra y yo aquí hasta las 12 de la noche enviando enviando ustedes también lo han vivido y de alguna manera ustedes han propiciado eso en los papás así que estamos sensibles todos ¿qué tenemos para matemática? pues ese profesorales de matemática con diferentes temas los de matemática utilicen a Alex eso sí un profesor responsable verifica el video hasta el final yo utilizo videos y yo encuentro un error de ortografía aunque el contenido sea espectacular yo no lo uso no lo uso tenemos que ser así de radicales así que si hay un error conceptual usted no va a usar ese video pero hay muchos recursos bien hechos tenemos herramientas busquen herramientas gratuitas tenemos Khan Academy para los más pequeños tenemos ABC y Mundo Primaria España mandó creó rápido algo que era por televisión y lo convirtieron en videoclips para los niños si se me escapa el nombre ahora pero edito esta presentación coloco el nombre para cuando la descargue hablemos de nuestro tercer objetivo validar la estrategia instruccional aquí quiero tengo que correr un poquito más el primer discurso fue porque me dio ¿cómo vamos a hacer esto? usted salió con su bulto recogió lo que podía salió corriendo en su carro porque el virus llegó ¿por qué me dio? y después empezaron a enviar material enviaron que si la guía esa primera semana fue de locura luego ah bueno y de Whatsapp Whatsapp se reventó Zoom empezó como en la segunda semana y también hubo su crisis mediática con Zoom pero luego se recuperó y a mí me encanta Zoom me encanta más que Teams ¿y dónde quedó la estrategia? ¿cuál estrategia? porque de repente estábamos resolviendo en la contingencia y nos olvidamos que nosotros educadores somos estrategas vuelvo la estrategia se generó en el mundo militar si hiciéramos más educación no hubiera tanta guerra pero muchos conceptos los hemos traído de la guerra para la educación ¿recuerdan el ECA? prueba corta el primero que me conteste que es ECA hablando de estrategia léeme Yuel Pies no tengo vamos tengo 99 di exploración alguien puso exploración el módulo remedial no seguía a la orden lógico no pero esto fue antes perdón exploración concepto conceptualización aplicación ok exploro se fueron los estudiantes a la distancia ¿qué es lo primero que tengo que explorar? ¿por dónde iban? ¿en qué quedaste? ya no aplica ya pasó estás cuadrando notas pero yo eso es fácil lo que quiero es llevarlo de lo conocido a lo que les voy a proponer exploro conceptualizo y aplico esa es una estrategia esa puede ser una macro estrategia para todo un programa pero puede ser una micro estrategia así que la estrategia es primeramente una guía perdón que Janet que Janet puso otra versión puso entra copia y adiós bueno yo me voy a hacer yo me voy a hacer como mi compatriota ciega sordomuda Janet pero por favor voy a regresar a decirlo porque acabo de afectar el cerebro de mis que los 90 y mi maestro exploró explorar es tratar de conectar que es lo que hay en ese cerebrito que tiene que le falta y ahí conecto porque ¿qué estoy haciendo? yo sé que ustedes todos saben lo que es ECA lo usen o no lo usen pero yo me acuerdo que hace unos años lo usaban pues yo tengo que explorar eso así que la estrategia es primeramente una guía de acción ese ECA es una guía de acción en el sentido de que orienta al profesor en la obtención de ciertos resultados basados en una meta que ya estableció la técnica didáctica es el recurso particular de lo que se vale el docente para llevar a cabo lo que planificó en la estrategia es como si yo viera este es mi modelo este es mi método luego viene lo que es mi estrategia y luego vengo las técnicas específicas con las que yo implemento la estrategia así que esto lo van a leer ay no esto es una cita bella miren el maestro tiene la labor docente de seleccionar estrategias didácticas adecuadas flexibles y pertinentes lo que es adecuado para un estudiante de automóvil razonable no es igual que para un estudiante regular flexible si eres flexible tú creas una tarea que le agregas una parte y esa los estudiantes avanzados los genios la trabajan los regulares te lo llevan en la mitad y entonces meridianamente el que tiene rezago te la cumple pero es la misma tarea si tú logras diseñar eso así es divino porque eso es lo que habla de flexibilización y pertinente pertinente es toca el tema que es lo que está pasando todo lo de biomédica todo lo de estadística que todo eso aterrízalo a la realidad aterrízalo siempre eso de la célula el ejemplo del huevo ustedes tienen un montón de cosas sino que yo ya no recuerdo eso pero yo sé que hay un montón de cosas recurre a eso ahora en la distancia más así que este verano planifica ese agosto maravilloso y luego me cuentas que le permitan enseñar para el pensamiento la comprensión y la acción bajo modelos que favorezcan el desarrollo humano y la formación integral el profesor es de alguna manera un despertador de conciencias que ayuda a sus alumnos a descubrirse como seres libres y responsables autonomía que colabora con ellos somos colaboradores en la búsqueda del sentido en el inquirir sobre el valor de lo que constituye la propia existencia y en este momento lo que está amenazado es la propia existencia así que filosóficamente desde ese punto mira tu materia cómo puede aportar para trabajar el miedo y la supervivencia humana en donde el profesor sea científicamente exigente pedagógicamente estratégico y de eso es que vamos a hablar ahora y humanamente comprensivo papá también y mamá también tienen que ser comprensivos porque los profesores también son papás y son hijos de padres adultos y hay que hacer la compra para los dos todo está ocurriendo a la vez tú eres un comunicador te comunicas unidireccionalmente cuando bla 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 como yo ahorita aunque por eso es que le pregunto a Yuverti porque yo tiendo a ser más multidireccional te digo lo que dijo tal autor te coloco un enlace eso es muchas voces a la vez porque todo entre todos construimos un discurso más sólido ¿verdad? bidireccional es cuando ¿verdad? yo hablo tú hablas pero realmente todo lo que es en este contexto de distancia es multidireccional porque tú has invitado a muchos autores a que te ayuden con esto de la distancia de crear presencia en la distancia el profesor necesita equipo pero también necesita un equipo de apoyo esto es clave esto hay que decírselo al departamento de educación hay que decírselo a las diferentes organizaciones de escuelas privadas a los directores principales unidades de apoyo a la docencia y me pregunto si están listos para la virtualidad o sea tienen que estar apoyándonos ustedes también en este concepto de distancia si volviera a otra cuarentena ¿verdad? yo espero que no porque ya estamos como que regresando a la normalidad estos dos conceptos importantes vas a tener el powerpoint la interactividad es asíncrona nosotros estamos ahora al mismo tiempo en diferentes lugares o sea que estamos en un medio sincrónico pero también hay medios asincrónicos que es cuando tú escribes un email lo contesta tres días después hay un distante hay una distancia de lugar pero también hay una asincronía porque la respuesta y la comunicación no ocurren en el mismo tiempo esto potencia el aprendizaje independiente y autónomo esto lo van a ver porque quiero que miren esa referencia porque hay estrategias preinstruccionales coinstruccionales y postinstruccionales y esto lo tenía que poner Yuvelkis porque lo compré yo nunca había comprado una cosa de esta me costó 10 dólares es verdad que está grabando y yo dije esto está tan bonito y yo lo quería y yo decía si lo copio me salía con la con la con la Donacen tiene tres conceptos mentoría andamiaje y modelaje y Robert Gagné tiene 10 eventos instruccionales en realidad son 9 verdad pero no puede post crear un décimo evento así que nosotros vamos a trabajar con esto ahora y yo tengo esta pregunta aquí que como y con que y la vamos a ver aquí estas son las preguntas que se hace el estudiante al recibir la asignación usualmente el maestro y por eso es que a lo mejor muchos padres están alterados que haga esto haga un ensayo haga lo otro haga una maqueta que y el que no es suficiente el que se queda corto ok así es que es lo que debe hacer el maestro como responde con las herramientas disponibles pero con la estrategia clara y la estrategia clara la estrategia es un cuento completo la estrategia es una secuencia de pasos sigue la estrategia mantente en la estrategia repite la estrategia entonces el grupo va entrando en esa sintonía y ya sabe lo que va esa estructura modelo ADI ahora estamos hablando de diseño instruccional el diseño instruccional facilita que el aprendizaje ocurra porque organiza toda tu clase este es el modelo genérico ADI por su es un acrónimo ¿verdad? analiza la audiencia diseñas y eso lo que cuando les pedí la lista la idea es que usted diseñe que usted llene su plantilla desarrolla estás produciendo materiales plantillas modelos presentaciones todo eso es desarrollo cuelgas en la página web cuelgas en classroom lo mediatizas a través de una plataforma sincrónica como Zoom todo eso es desarrollo implantación y luego evalúas esto ocurre de una manera iterativa no interactiva iterativa de retorno cuando tú estás diseñando una clase que ahí estás pensando en esa comprensión lectora en eso que está pensando Janet de su niño pequeño no sé qué clase específicamente era en arte pero tú estás pensando cómo es mi audiencia en la distancia porque cambió mi estudiante en la sala de clases es uno y allá con la mamá y el papá y Netflix al lado y el celular es otro y los perros y los gatos es otro estudiante cómo es cómo yo voy a tocarlo y a rescatarlo para mí y quiero ir a este diseño porque este es el de Dick and Kerry son tres son tres autores si no que dos son de apellido son Dick and Kerry y Kerry pero decimos el modelo de Dick and Kerry identifico la meta instruccional qué es lo que quieres hacer con comprensión lectora específicamente de comprensión lectora qué específicamente qué llané con estudiante de K o de Kinder entonces van a ver va a haber tres procesos paralelos en mi mente yo analizo la instrucción hago un análisis qué es lo que yo quiero hacer con esta clase para lograr mi meta redacto los objetivos identifico las conductas de entrada qué es lo que el estudiante debe saber antes de que yo planteé este tema y si no lo sabe qué voy a hacer este modelo es conductista con un citivista y requiere como que el estudiante definitivamente sepa si no estás con prerequisitos no puedes entrar pasa con muchos cursos de ciencia pasa en enfermería hay unas clases que si tú no dominas esto tú no puedes tomar este otro curso ¿verdad? y este modelo se aplica mucho para eso ¿qué hago yo? si yo ya tengo el análisis completado recuerdan el análisis aquí pues es eso mismo y ya empecé el diseño el diseño es todo lo que está aquí en redactar objetivos construir pruebas diseñar estrategias seleccionar y construir materiales evaluar formativamente evaluar formativamente es retornar miren esta línea que regresa aquí a los objetivos todo lo que estoy haciendo cumple con los objetivos que establece ah no, no, no quito este objetivo coloco este y voy iterativamente ajustando mi diseño mi clase mi lección entonces ¿qué pasa? porque aquí dice revisar la instrucción acá arriba porque cuando nosotros creamos material multimedial algo televisado grabado en vídeo una presentación con audio toma horas hay mucho trabajo en la educación a distancia entonces yo tengo que estos autores plantean que si fuera algo por televisión si fuera un módulo que ya voy a mandar imprimir yo necesito revisar todo lo anterior antes de ir y seleccionar y construir materiales por eso está ese paso ahí ¿ok? y todo el proceso iterativo se cumple porque yo llego evaluación formativa finalmente implemento hago la evaluación sumativa y retorno si se lograron las conductas de entrada que el estudiante tenía lo afiné bien se cumplieron los objetivos construí pruebas o sea vuelvo y miro absolutamente todo cuando lo implemento vuelvo y lo miro siempre revisamos las clases cuando las damos aquí tienen otro modelo Azure esto también es un acrónimo y este modelo es cuando ya tú tienes muchos materiales y lo quieres llevar en línea es un modelo como que de materiales instruccionales analizo la audiencia porque si a mí me entregan un material un módulo que otro profesor hizo unos videoclips yo tengo que ver si es pertinente a mi audiencia actual establezco los objetivos y voy y selecciono qué material esto me sirve esto no me sirve tal vez tengo que revisar los materiales descarto unos selecciono otros y luego los utilizo ¿verdad? luego vuelvo y reviso los materiales cuando los implemento para ver si fueron o no consonos ¿verdad? con esto en ese proceso de evaluación final aquí también se da el proceso iterativo en Azure y este es un modelo de diseño instruccional cuando ya cuento ¿oigo? pero no cuento chico ok y aquí tenemos cierre micrófono aquí tenemos a Robert Gagné ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? ¿recuerdan cuando yo les dije llama la atención llama la atención llama la atención motivar llamar la atención es motivar todas las clases no importa lo que sea con un pensamiento con una frase con una idea con una pregunta pero tú tienes que decirle a ese cerebro que está disperso en esa realidad de casa en esa realidad de mundo de riesgo tienes que hacer un collage y esto es lo que dice Robert Gagné llamas la atención luego estableces los objetivos luego miras qué conocimientos previos hay con los que yo conecté con ECA con ustedes para que puedan ver esto es toda una estrategia son eventos instruccionales pero es una estrategia luego planifico cómo voy a darles ese contenido si por Zoom si en Google Classroom si envié la guía ¿verdad? qué tipo de guía estoy elaborando y enviando y tengo que volver a mover esto aquí cómo yo voy a medir y observar el desempeño de ese estudiante qué es lo que le voy a pedir que haga para ver si está conectado con mi propuesta pedagógica en este caso qué tipo de reto de comunicación le voy a dar tiene que ser sistemática esa reto de comunicación él tiene que escuchar de mí él tiene que ver que todo eso que él hace recibe algún tipo de respuesta ¿verdad? evalúo y luego entonces voy a ver cuánto de todo esto que hemos trabajado en esta secuencia instruccional se retuvo para pasar a un próximo nivel y aquí lo tienen con otro esquema ¿verdad? un poco más explicado pero es el mismo de Robert Gagné todavía no he ido a Jonathan ya mismo y este vamos a empezar entonces en capturar mire que esto empieza como esta infografía empieza como al revés vamos a capturar la atención del alumno estoy aquí en este extremo derecho de la pantalla explico los objetivos presento el contenido guío al alumno contextualizo evito el olvido o sea trato de colocar un andamio una herramienta de ayuda ¿verdad? lo hago practicar le ofrezco retroalimentación sobre la práctica que o ese desempeño o ese trabajo que entregó y finalmente evalúo y esto vuelve y se repite por eso lo de los ciclos así que aquí tiene la plantilla esta plantilla yo la elabore cuando bien temprano tenía que capacitar a profesores como que se convirtieran de profesores presenciales en profesores a distancia o virtuales y usaban Blackboard y todos los cursos en línea y yo decía ¿cómo lo hago? pues yo tenía que bajar los modelos y en ese momento se seleccionó ADI y tratar de colocar una plantilla para que ellos hicieran eso así que toda la parte de arriba es una parte más instruccional es una parte dada esta plantilla yo tenía una diseñadora instruccional excelente que ahora trabaja en National University con él como directora de diseño y la mejoró ¿verdad? de la plantilla original que trabajamos en Ana G. Méndez así que tenemos toda esta parte de arriba que es una parte que es como administrativa el título del curso es dado unidad del curso código del curso eres tú el maestro profesor el modelo de diseño supongamos que es ADI porque es genérico y lo viste lo sencillo que es así que la idea es ¿cuál es la meta de esa clase de trigonometría que anotaste ahí la meta de esa clase de ciencia Janet ¿qué clase es? ¿cuál es tu meta? tienes que condensarlo en una frase sólida que pueda decir luego la meta está en un segundo piso y yo voy por unos escalones que son mis objetivos que me llevan a ese segundo piso y siempre aunque yo esté en mi estrategia de avalúo yo tengo que regresar y revisar la meta si vamos a aplicar Dicam Carey yo ya tengo los objetivos y me voy a construir pruebas de avalúo y evaluación ¿verdad? ah pero si yo estoy en ADI yo sigo estructuradamente y trabajo mi secuencia temática si estoy hablando de la célula ¿con qué empiezo? con una pregunta abierta si soy constructivista o empiezo definiendo la célula si soy más conductista y establezco todos los subtemas que a lo mejor es lo que papá quiere todo y dentro de este todo esto específicamente vamos a trabajar de lunes a miércoles y esto específicamente vamos a trabajar de jueves a domingo probablemente ese tipo de estructura sea la que muchos reclaman ¿verdad? y ustedes están como que en la mitad de todos los procesos demandados de la parte administrativa y de la parte del cliente y ahora el cliente papá y está esta franja hermosa que dice estrategia instruccional vimos nueve pasos ¿verdad? tienes ECA ¿cómo arranca la clase? exploras conceptualizas y aplicas esos son sencillos pero debajo de explora hay ABC debajo de conceptualiza hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así así que luego digo ¿cuáles son mis actividades instruccionales? ¿cuál es la actividad y cuál es la herramienta tecnológica? un foro un chat esto va por hangouts esto va en grupos colaborativos que puedo crear subgrupos en una plataforma de educación a distancia escribo toda la lista de materiales y recursos todo es como un inventario completo pareciera que se repitiera y luego trabajo la estrategia de avalúo ¿por qué? porque somos regulados porque tenemos que hacer assessment porque tenemos que cumplir con y tenemos que separar el assessment de la evaluación siempre como yo mido como yo evalúo pero yo tengo que decir que yo hago para que el estudiante observe cómo está mejorando queremos un momento en esta franja de estrategia instruccional ya ustedes saben que es porque tienen a ECA de manera práctica yo digo que hagamos cinco pasos en la estrategia instruccional ustedes vieron nueve pasos en Robert Gagné Dick and Kerry en el libro de 1997 cita a Robert Gagné y hace como que cierra el acordeón de los nueve eventos de instrucción y lo convierte en cinco pasos y eso a mí me encanta son cinco pasos sencillos para que tú seas un docente virtual seas un docente presencial trabajes una buena clase efectiva y vamos a ver qué le podemos dar le podemos dar una hora de asesoría con Ana Milena esto es un invento Yuvel que es toma nota para la persona que me diga con qué vamos a empezar la estrategia instruccional lista lista Yuvel que yo no estoy leyendo luego le vas a dar mi email y mi teléfono a ese maestro a esa maestra para una hora conmigo y compartiendo pantalla y trabajemos alguna lección y rellenemos esta plantilla juntos así que vamos a ver con qué empezamos la estrategia instruccional yo no estoy viendo el chat así que dependo de Yuvel con qué empezamos mis queridos 99 la estrategia instruccional y no puede ser con ECA o sea piensa en todo lo que hemos discutido piensa como yo arranqué el taller qué fue lo primero que tú sentiste cuando aparecí en pantalla y empecé a hablar qué hice así que empieza a escribir allí y luego Yuvel que es me lee entonces a esa persona le voy a dar una hora para que busque una lección y hagamos todo esto y busquemos con ajá ajá aquí sorry que es que estaba hablando y no me había dado cuenta que estaba en mute la primera que escribió fue Mari que dijo con un video Janet Jopis dijo con el análisis de la audiencia y Michelle Soto con captar la curiosidad que le interese ¿cómo? captar la curiosidad ¿cómo se llama? Michelle Soto se lo ganó llamar la atención los cinco primeros minutos te dije entras camínate están leyendo te están respirando así es en la universidad igual ¿qué es lo primero que aparece en un curso en línea? ¿qué es lo primero que tú le enviaste a ese estudiante? le enviaste tres guías y los papás ¿qué es esto? no tenías que decir sigo aquí sigo siendo la maestra Michelle Soto sigo siendo la maestra y estoy ahí contigo en la distancia lo vamos a lograr tengo que capturar nos envíen un email con tu información para entonces pasárselo a Milena por favor ok seguimos miren esta belleza yo la rescaté me tuve que ir a Blackboard mirar todas mis presentaciones multimediales y empezar a hacer print screen para rescatar porque no tenía el original pero bueno aquí está para ustedes las preguntas la idea es que fuera apareciendo una a una pero perdónenme esto es una foto ya todo lo grabé como foto las preguntas que un estudiante se hace es ¿qué es lo que tengo que hacer? y ahí está rompiendo la cabeza y vuelve y lee por eso es que somos comunicadores y tenemos que saber bien cómo escribimos esa instrucción ¿qué es lo que tengo que hacer mami? no sé eso es una locura usted le da hago un ensayo y el estudiante viene con un papelito un párrafo y ¿quién te dijo a ti que un ensayo era un párrafo? yo no sé hacer ensayo nunca pasa en la universidad ¿sabrán? no se enojen porque yo sé que ustedes algunos han enseñado pero llegar a la universidad un ensayo un párrafo ¿por qué? porque no le das el cómo lo hago ¿cómo lo hago? pues redáctalo en Word o a mano con márgenes con buena lectura ¿verdad? este buena este gramática tienes que empezar una introducción tienes que desarrollar todo lo que tú quieres decir si hay una cita de un autor tienes que poner el nombre del autor el año tienes que colocar una referencia y tienes que concluir unos puntos al menos tres pasos tienes ensayo eso es el estándar eso es el cómo el qué es el criterio y con qué lo hago bueno si no tienes computador a mano tomas una foto y me la envías ¿verdad? porque hemos hecho eso las fotos están de moda de moda ahora mismo la tarea a mano y foto y convierte en PDF y luego suba eso por ahí para mandar por e-mail a mí me ha tocado porque no todos a la vez a veces hay cuatro Zoom aquí corriendo en teléfonos un cable de computadora se dañó esas cosas reales así que tenemos que integrar todo lo multimedia todo es válido y ahora ¿para dónde voy? esto es muy de mi línea esto y Juvelky lo ve en mis cursos Juvelky ve que yo escribo en un rojo fuerte en boble en itálica el estudiante entró y yo guío la navegación en el curso en línea pero al finalizar ahí él se queda aquí tiene un instante como de mal petito y ya terminé se queda mirando toda la pantalla buscando dónde hace clic para evitar eso tú le dices regrese al menú vaya fuera de discusión y responde a la pregunta guía tienes que dirigirlo en la pantalla igual si lo tienes a la distancia con tu guía tú tienes que decir lo terminó esto ahora vas a este paso hay que hacer esa conexión ¿qué tengo que hacer? criterio ¿cómo lo hago? estándar y puedes crear rúbricas yo no digo rúbricas porque esa palabra no existe en español matriz de valoración o rubrics ¿verdad? la matriz de valoración que yo ya puedes saber hasta cuánto va a sacar y yo sé que ustedes lo están usando ¿con qué lo hago? en Word puedes mandar una foto puedes hacer grabar un video y hablar el debate todo todo y lo haces le das las herramientas ¿con qué tú tienes? ¿qué herramientas tienen? eso fue lo primero que debiste averiguar ¿con qué cuenta cada estudiante hacer un inventario para tú saber que lo que planifique que sirve para todas las tecnologías que tienen tus chicos allá en su casa de escuela y ahora ¿para dónde voy? esto me encanta la instrucción que sigue voy para acá aquí está la definición de criterio ¿qué hago profesora? ¿qué hago maestra? ¿qué hago maestro? el estándar ¿cómo lo hago? tienes que decirle es más vamos a ir aquí esto me encanta estos son los andamios cognitivos usted sabe qué un andamio es esta estructura donde se sube alguien para pintar ahí arriba y toda la cosa como que es su soporte pues esto es lo mismo acá pero a nivel cognitivo estos andamios cognitivos son las propuestas que utiliza David Jonathan de él lo aprendí y ese hombre me encanta ¿cómo se hace la tarea? facilita la comunicación del estudiante con la propuesta de enseñanza del profesor valida la producción del estudiante proveyendo los elementos para que sea autodirigido volvemos a la palabra la distancia en el autodirección garantiza que el estudiante y profesor se comuniquen en el mismo idioma y ahorra querellas del estudiante sobre todo si es un estudiante de diversidad funcional si tú haces eso crea los andamios cognitivos si tú provees al estudiante ese modelaje siempre eres un modelo ¿cómo tú discutes? ¿cómo tú desarrollas tu pensamiento crítico sobre un tema y lo presentas? pues el estudiante te está observando porque a lo mejor no tiene mucho pensamiento crítico en su casa así que ese modelaje es clave ¿verdad? ¿cómo tú das un ejemplo de un procedimiento? porque si eres confuso enredadito el muchacho se pierde tienes que ir a lo simple ya tú lo sabes hacer él no lo sabe hacer simple profesor de álgebra profesor de química simple no eres el de A y el estudiante de B el estudiante puede ser de A si tú bajas y recuerdas ese nivel cuando él no lo sabía eso es un verdadero docente ¿qué enlace selecciona el profesor? cada enlace es un invitado a su clase recuerdan yo invito a David Jonathan yo invito a Robert Gagné yo invité un enlace ahí de un YouTube que te va a hablar de mobile learning pero yo lo vi primero yo lo vi primero sencillo simple pero que te puede fortalecer la idea que te estoy planteando mentoría coach virtual eso es lo que voy a hacer una obra de mentoría con ¿quién se lo ganó? Michelle? Michelle Soto ese Michelle Soto me suena ¿de qué clase? no te escucho no sé por qué estás con el micrófono apagado tengo el mute disculpa sí Michelle le pedí el email private pero no me ha contestado Michelle me envías tu email pues yo voy a ser tu coach y dinos de qué escuela eres o de dónde para saber anuncio no apagado no hay problema yo siempre hago eso ahí está escribiendo Michelle no hay que me decir continuo mentor tú eres un profesor tienes algo de mentor siempre vas y eso es lo que hay que hacer con el estudiante de leyada tienes que trabajar una mentoría más seguida y más ahora esa llamada semanal va como de estructurar qué has logrado hacer ahora sigue esto próximo paz recuerda promueve la interacción el envío de mensajes información compartida se puede hacer de esa manera puedes hacer un chat solamente con tu estudiante con impedimento con tu estudiante más complicado ¿verdad? provee retroalimentación todo esto es lo que hace un mentor y un profesor es un mentor estas son las buenas prácticas que nombró el doctor Ferrer yo lo tengo en el taller de retención a través del diseño efectivo de Chickering and Gamson del 87 porque estos siete principios configuran una buena práctica no voy a entrar en ellos porque igual los vas a tener y tiene los autores puedes leer algún libro o artículo sobre él y entonces sobre la interacción y la comunicación es necesario compartir discutir y aprender esto de estudiar en línea no es fácil esto de estudiar a distancia exige además de tiempo y motivación una responsabilidad mayor tuya como profesor porque sabes que cuando tú arrancas a hablar en el salón nadie entró estás tú con tus estudiantes si hay un error tú lo revisa lo recoge si el estudiante hace una pregunta porque ahora están googleando todo tú le dices dime qué es lo que hay allí pero cuando estás expuesto mediáticamente yo tengo aquí 99 personas que también están pasando juicios sobre mí tengo que ser muy libre muy segura muy tranquila muy andragógica para saber que ustedes dominan muchas cosas más que yo que yo estoy siendo una facilitadora en este momento eso es libertad y esa responsabilidad mayor tú estás expuesto cuando escribes un foro no lo dijiste está grabado te van a ver si redactas bien si tienes buena ortografía si colocas acentos todo ustedes me están sintiendo cabalmente como yo soy a través del video así es entonces tienes que liberarte y dejar que el docente salga porque si empiezas a ver Dios se van a dar cuenta que me puse una colita aquí no, 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 no libertad frente a la pantalla porque tú no eres de CNN en español tú eres un docente y ese docente debe tocar al docente a través de la pantalla y olvídate de lo demás ustedes están llevando los modelos las teorías en un momento de crisis que prevalece lo que yo les prometí con el webinar así que una cosa que quiero que ustedes busquen hay estándares de ISTE para K3 4 al 6 es decir qué debe tecnológicamente dominar el estudiante revise eso eduteca tiene todos los estándares de ISTE para estudiantes y para profesores qué tú debes hacer como profesor en qué nivel tú tienes que estar de acuerdo al nivel de clase que des y cómo deben ir tus estudiantes y en todas las clases introduce algo emocional llama la atención trabaja con la mente de sus estudiantes para que los rescates en tu tarea sea sincrónica si no tienes muchas posibilidades de algo sincrónico como esto pero allí que él te sienta que él casi te escuche cuando lea eso aunque sea un pequeño si su mamá se lo lee que él casi escucha a su maestra pues su maestra siempre dice eso es importante pero también integra algo tecnológico tiene que haber un desplazamiento en el conocimiento tecnológico un poquitico más allá verdad moverlo múltiples plataformas ajá no que quiero decir que Michelle el contexto que es maestra en la escuela creo que ese es el nombre Ingenio Figueroa Villegas siglo XXI y entonces a Marisol Dávila pone en el chat que quisiera traer ante ustedes una situación antes quiero felicitar a Recurso porque eres muy animada y le apasiona lo que hace está hablando de ti Ana Milena muy buen recurso el asunto que quiero traer es la disponibilidad de internet de banda ancha en la zona central de la isla tenemos problemas serios de acceso y estoy hablando a mí estoy hablando a mí el universitario no puede imaginar a nivel familiar con los pequeños tienen las familias computadoras suficientes tienen un plan de telefonía adecuado para esto traigo esto para diseminar sino para alertar y es correcto no a mí me encanta porque yo hice dos horas de fila en Sam se anunció no pagado cuando yo entré pues tú ves sabes que están los televisores y las computadoras cuando yo miro yo digo ¿cómo que hay una cinta amarilla para que la gente no compre un televisor que pudiera ser un recurso para ampliar lo que se ve aquí? ¿cómo que no venden computadoras? ustedes saben que no se vendían computadoras y yo decía ¿quién está orientando a nuestro gobierno? yo no tengo acceso yo le dije a Yubel que escalará con el ya eso lo quitaron pero al principio ahora sí en Costco no había no se podía ahora sí pero ahí en ese momento la gente sufrió el doble por no tener equipo la gente se hubiera endeudado créanme hubieran utilizado su crédito con tal de tener el recurso pero a veces es mejor tener menos dinero y más paz mental y hay gente que ha llorado y se ha dado los pelos por no tener en esas primeras dos semanas tres semanas una computadora un celular mejor eso yo estoy de acuerdo con la profesora ya hablaremos despacio Michelle a ver si desde los maestros escriben una carta colectiva al departamento de educación por eso es que estas memorias hay que recogerlas y qué va a hacer con el centro de la isla porque no sabemos seguimos en la incertidumbre qué va a pasar de cara al futuro así que necesitamos definitivamente propiciar por eso es que tu estrategia es clave qué es lo que tú vas a hacer y este acceso en la montaña es por nuestra tipografía porque yo empecé antes de empezar en HITS mi primer trabajo fue vendiendo celulares lo grandote es aquello qué casualidad que ahora en mi doctorado retomo ese tema con el aprendizaje móvil que es el tema de mi disertación y desde siempre ha habido problemas en la montaña porque si ponen la célula para que dé la señal en un lado de la montaña la persona que está del otro lado de la montaña no le llega porque la montaña es una barrera por eso es bien importante que las empresas de comunicaciones pues hagan de otra manera que llegue la señal porque con células cuando hay montaña ¿qué vas a hacer? no puedes derribar la montaña ¿verdad? hay que ver estratégicamente cómo poder lidiar con eso y definitivamente esto es una tremenda oportunidad esta crisis para que departamento de educación se siente con las compañías para que ayuden porque si esto va a seguir en línea tienen que darle el acceso con comprarle computadora si no hay internet como o sea una computadora sin internet no pueden hacer absolutamente nada y eso es algo bien serio así que gracias a la maestra por traer ese tema adelante muy bien cinco pasos y se ganó ella el coach virtual una hora no tengo nada más que darle yo quisiera darles computadora a los que no tienen pero soy una obrera no importa los títulos que la vida te dé siempre eres un obrero más cuando eres docente así que la estrategia instruccional cinco pasos ¿qué es lo que hace Dick Ankeri con lo de Robert Gagné de los nueve eventos? primero llama la atención llamar la atención es motivar y por ahí alguien de alguna manera se acercó a crear un video pero no es un video porque a veces que los videos no llaman la atención depende de la calidad del video puedo utilizar un video puedo utilizar un pensamiento puedo utilizar una imagen puedo utilizar un sonido lo que sea pero captúralos ¡hey! ¡collection! aquí estamos llamar la atención en todas las lecciones por simple que sea ese es tu primer paso en tu estrategia es parte de la exploración digamos que es un paso antes de la exploración si nos vamos a ECA el segundo paso es cómo vas a presentar la información si eres conductista vas con el PowerPoint y define taca 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 si eres constructivista tiras unas preguntas empiezas con la actividad antes de presentar el contenido pero definitivamente este segundo paso está ligado al contenido sea que tú preguntes sea que quieras revolcar la mente del otro o sea que le quieras dar el contenido ese es el segundo paso el tercer paso ya él recibió contenido requiero la actividad de él esos son los dos y tres que se pueden intercalar o requiero la actividad antes luego le doy contenido y luego vuelvo a requerir actividad o le doy contenido y requiero actividad ya vamos por el tercer paso si él ofrece un producto ¿verdad? que el reseguilo de Jonathan ¿cómo? le di el qué le di el cómo le di el con qué y le di el siguiente paso ¿verdad? si sigo este andamiaje cognitivo el andamiaje cognitivo es que le di un ejemplo de un ensayo tips para hacer un ensayo efectivo tips para hacer una maqueta efectiva ejemplo de portafolio aquí hay un ejemplo de una ecuación trigonométrica fácil y aquí hay un ejemplo con rojo en bowl de una ecuación trigonométrica difícil ¿cómo lo resolví? por dar un ejemplo y aquí lo tienes como ejemplo eso es tu andamiaje cognitivo cuando tú vayas a hacer el tuyo tú vuelves a los pasos de esta que yo te di eso es crear esa herramienta ¿verdad? meter a Jonathan con los cinco pasos de Gagné en la actividad el cuarto paso de la estrategia de Robert Gagné comprimida cinco por Dick and Terry porque ese es en el libro de ellos que está así es dar el feedback o la retroalimentación la voz del maestro para un estudiante es valiosa ¿cómo das esa voz? ¿cómo le dices? veo toda la ecuación resuelta y estoy observando que tu fallo solamente se da aquí vamos a repasar esto con este tutorial recuerda la lección que te di recuerda en la guía mira este YouTube porque ahí tienes una falencia y hay algo que no está conectando esa retroalimentación es la que genera que esos baches ¿verdad? cognitivos o instruccionales se cierren y finalmente evalúo doy una nota otorgo una puntuación ¿verdad? o lo que sea de acuerdo al nivel de complejidad de la lección que estés haciendo si es primordial o si es una lección sencilla pues ahí viene el peso de la nota todo esto que está aquí en esta plantilla no tiene sentido si tú no tomas esa estrategia instruccional porque hay gente que dice un curso en línea un módulo en línea una guía didáctica aprendizaje colaborativo y lo zumban así la estrategia no tienes que tener esos pasos porque ¿qué pasa? si vas a ir a montar en Google Classroom y alguien te va a ayudar lo que tú le tienes que dar a esa persona es el pedacito de la estrategia instruccional lo sacas porque ahí te cuenta el cuento de la secuencia instruccional cómo va es decir mira yo voy a empezar llamando la atención con un anuncio voy a colocar un video luego voy a tener tres preguntas voy a abrir un foro eso la estrategia te cuenta lo que vas a hacer en estrategia didáctica que más por email porque no hay más nada a lo boricua o en ese curso que vas a colgar en Google Classroom en Edmodo en Moodle en Blackboard en donde sea esa es la clave nosotros nos podemos demorar y Yubelki sabe que yo he trabajado el curso ocho horas ¿verdad? ella se sabe esto de memoria debería de darlo hemos trabajado talleres de ocho de la mañana con desayuno almuerzo hasta las cinco de la tarde presenciales solo diseñando y cada persona salía con este diseño ¿verdad Yubelki? ¿te acuerdas? completo pero esa estrategia hay que hay que hay que hay que majarla hay que entre mejor elaborada es de la estrategia pensando en quién en esa en esa población que ya tú hiciste tu descripción en esas características de la población que tú identificaste aquí a ver si puedo hacerlo aquí hay unas características ese sujeto es lo primero que tienes que tenerlo porque es el centro de todo ese diseño que tú trabajas él es el protagonista de eso tú trabajas para que él sea desplazado en una línea el diseño lo que hace es que el estudiante está aquí con este conocimiento y tú lo quieres llevar de A a Z y el diseño lo que hace es que cierra esa brecha instruccional para que tú lo lleves de un punto al otro así es que esa es la estrategia que les quería compartir me parece que se las voy a escribir aquí antes de publicar el PowerPoint ya hay gente que dijimos que eran hasta las 3 ya como quieras se han quedado hemos pasado por 15 minutitos pero entiendo que esta parte es muy importante para ustedes pueden poner las preguntas en el chat o pueden activar el micrófono ¿verdad? en forma ordenada no todo el mundo a la vez como gusten ¿verdad Ana Milena? ya tú estás ya estoy ya terminé así que todo el mundo está diciendo excelente quiero dejarlos aquí porque quiero dejarlo con esto porque de esto es que se trata nosotros no estamos en un proceso de aprendizaje nosotros estamos y entre más rápido lo asimiles maestro profesor estamos en un proceso de transformación no mires a nadie al lado este es un camino cuando tú te estás transformando desde adentro hacia afuera desde la contingencia cuando te estás moviendo a un nivel de resiliencia más alto y nos ha tocado en Puerto Rico yo como extranjera lo he vivido aquí todo María temblores he sentido los estudiantes llorar los profesores llorar vi la gente mojada llegando a los recintos hemos repartido comida o sea todo eso se ha hecho y ustedes también han sido parte de esta historia nosotros estamos en un proceso de transformación esto es mucho más que aprendizaje así que no es tiempo de criticar a papás es momento de qué yo hago con lo que tengo con mi teléfono de Obama o con mi Zoom o con mi teléfono inteligente con mi laptop con mi tablet a qué yo puedo hacer tener mi estrategia bien clara y mantenerme ahí para tocar a mi estudiante primero que todo llamando la atención pregúntenos aquí veo que todo el mundo está dando las gracias es que tú Ana Mirena eres extremadamente clara y sé que la presentación que tan pronto nos envíes en PDF la subiremos junto con la grabación denos hasta el lunes porque quien se encarga de eso es Yelica nuestra ayudante ejecutiva en HEDS y ella hoy en el fin de semana pues obviamente no trabaja nosotras que estamos ¿verdad? Ana Mirena y yo que nos pusimos de acuerdo para poder hacer esto por eso lo estamos haciendo por Zoom también porque ahí yo tengo el control no dependo de nadie así que nada gracias a todos por su participación esto se grabó completo así que se va a poner en el mismo donde les enseñé donde mismo se registran que ahí está la información de todos los webinars al lado del título del webinar de Ana Milena de la pizarra ¿verdad? a la pantalla K12 de la pantalla a la pizarra exacto K12 ahí va a estar tanto la grabación como la presentación que la puedan descargar para que tengan accesible las referencias la plantilla todo eso y entonces a la que se ganó que apunté aquí en el celular la que se ganó la hora Michelle Soto nos envías un email con tu información Michelle a nuestro email info.heds.org que es donde ustedes piden los certificados y voy a ponerlo aquí para que no se olviden info.heds.org este para entonces por favor ahí pues poder de esto si alguien tiene alguna pregunta puede activar su micrófono en confianza este es el momento digo si pueden o me alzan la mano y yo le no sé si es que yo tengo que desactivarle el micrófono no no he visto a nadie que haya alzado la mano ya me ve de mí sí yo creo que ustedes mismos se pueden desactivar el micrófono o sea el quitar el mute pero por si acaso Ana Mirena está en mute sí no no ya tienen que ir a la parte de abajo y pueden abrir el micrófono hablen a ver Elsie Castillo estamos por aquí Bren adelante alguien está hablando ajá la doctora Gerena de la católica de Arecibo hola estoy muy agradecida por esta iniciativa muy agradecida estamos aprendiendo mucho así que muchas gracias Dios me las bendiga a las dos y a todos los asistentes los que están presentes con mucho gusto le pregunto Gerena ¿usted vive en Ponce? no utuado ¿y sintió el temblor? bastante uy me imagino y ventanas se estremecieron sí me imagino estoy viendo los visuales eso está bien fuerte Ponce está bien desbastado sí exacto wow hemos estado viendo los videos sí a pesar de todo estamos aquí le damos las gracias de verdad que ha sido una tarde de verdad Ana Milena super chévere si podemos planificar otro que ya sea más de preguntas y de cuentas sábados ¿le parece un buen día? porque es que con la semana estamos bastante bici pero esta hora más o menos esta hora ¿verdad? que es una hora que ya uno ha hecho dejó la ropa lavando y ha hecho su visita así que Ana Milena que miramos a ver en qué sábado si el sábado próximo o el de arriba cuando se puede si pongan el chat este y entonces que sea más enfocado como ya van a tener la presentación más enfocado ya en aclarar dudas para y entonces lo grabamos para ver en consola de todos los que no puedan físicamente pues que se puedan ver en consola Eva Gautier me gustaría escuchar maestro ¿dónde está? son muchos ¿verdad? tengo a Elsie Castillo Nildanile Bejamaril y Beli hay otro marcado ahí hay otro marcado ahí alguien está hablando muy bien hablan su micrófono y aprovechen estos minutitos para conversar en el chat tenemos un saludo de Elsie Castillo desde Perú saludos que bueno sé que también hay de República Dominicana que se registraron y creo que están participando no sé si están de México verifica si hay alguien de Colombia yo le mandé el enlace a mi hermana y no sé si se conectó ah bueno Colombia nosotros tenemos la universidad pero como esto era para Catwell no sé si para maestro no ella es maestra yo le dije para que compartiera pues no sé que se reporte si sí bueno profesora Toledo la estoy viendo en pantalla hola ¿cómo está? hola María Ortiz ¿quién está hablando? Verónica Marisol 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 Dávila porque tengo aquí no tengo tu video pero Dávila es que bueno primero cuéntame Marisol yo soy profesora de la UP Redutuado tengo algunos maestras que están aquí ahora mismo con ustedes en ese chat y bueno quería fue la persona que habló de la zona central y del internet es que lo que quisiera saber es y bueno a lo mejor tal vez eso me lo pueden comunicar luego yo tengo un proyecto con estas maestras que es educando en huertos escolares a nivel distancia imagínate educación a distancia en huertos escolares entonces es un proyecto que tiene la UPR con USDA y yo quiero dar talleres a mis maestros sobre educación a distancia y recursos entonces ustedes me parecen excelentes recursos y quiero reforzarles más a mis maestros cuando todo se normalice webinars con ustedes y educación si es posible sí bueno desde el punto de vista de HEDS UPR es una de nuestras miembros fundadores la primera oficina de HEDS estuvo en la oficina en el jardín botánico bajo la presidencia del doctor Norman Maldonado y ahí yo empecé a laborar con HEDS luego nos movimos a Ana G. Méndez ahora estamos en la interamericana pero definitivamente estamos en la mejor disposición nos envía email podemos coordinar nosotros ya tenemos certificaciones en línea que se hacen para grupos no mayores de 30 32 como mucho tenemos también se pueden coordinar talleres presenciales ahora mismo pues obviamente por el COVID no, no se puede pero podríamos coordinar y con mucho gusto nos deja saber por email ¿a dónde tengo que escribir? ¿a HEDS? ¿a HEDS? Sí, sí puedes no info.heds.org info.heds ok gracias sí es que es que nos envía la información de los certificados y muchas felicitaciones al recurso y a ustedes gracias mil gracias muchas gracias a usted también alguna otra pregunta para Ana Milena qué pena que Janet López nos dice que su equipo es viejito no tiene micrófono pero que excelente información un abrazo qué lástima porque siempre hacen preguntas muy excelentes pero por el chat no hay problema como quiera que no tengan micrófono yo soy tu voz así que no problema y te agradecemos saludos sí y tenemos alguien dice que es su primer seminario todos los puede ver Iris Castro y Ciar Castro yo entiendo que sí que todos los puede ver que todos están grabados todos están grabados y una vez los vea también le podemos dar certificado por haberlo visto no tiene que ser presencial entonces vi que aquí alguien nos saludó de República Dominicana a nuestros vecinos saludos saludos también tenemos también maestra de matemáticas de Mayagüez qué chévere bueno tenemos un grupo de mucho de República Dominicana hola de consultores es el nombre parece que de su empresa saludos Marilyn ¿quieres decir algo? Marilyn Santos tenemos a Héctor Ruiz de Barceloneta bueno pues yo creo yo creo que ya hemos agotado hemos dado 26 minutos de gracia para ampliar esto como dijimos al principio a sesión de preguntas pero entiendo que desde mi punto de vista que la presentación fue lo suficientemente clara y por eso pues obviamente no han habido tantas preguntas aquí hay alguien que dice que está trabajando en Tonérico y que ha sido muy pertinente estudiamos juntas el doctorado la doctora Wilma Wilma Rivera saludos a todos fue nada Ana Milena si quieres decir unas últimas palabras para cerrar solo insistir verdad por eso coloqué ese slide no estamos aprendiendo estamos siendo transformados y los procesos de transformación duelen necesitamos mucha valentía para modelar a nuestros estudiantes para modelar a los padres de esos estudiantes a nuestra propia familia yo decía en el otro webinar hay que llorar bajo la ducha y salir intactos a seguir enfrentando el día pero mirar solo el día porque si empezamos a mirar que va a pasar no 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 hoy lo vivo con valentía y me preparo para que entonces mañana sea mejor exacto porque la incertidumbre nos llena de más ansiedad y también aferrarnos a la fe verdad los que creen en Dios pues que siempre nos protege porque la verdad es que siempre nos protege por todas las cosas que hemos pasado y seguimos aquí y acordarnos que esto es para los estudiantes o sea yo me levanto todos los días con ánimo porque al final nosotros a quien servimos a pesar de todo esto va dirigido a que ustedes puedan transmitir el conocimiento a los estudiantes y por eso nos place dar todas las herramientas necesarias porque nuestra misión al final es ayudar a nuestros estudiantes a que terminen su año académico de forma excelente así que agradezco mucho a Ana Milena que siempre está en la buena y en la mala en todos los sitios que hemos recorrido y ahora aquí con el COVID otra historia que escribimos exactamente así que así que muchas gracias nuevamente y nada esto va a estar disponible denos hasta el lunes como les dije para que puedan tener acceso a la grabación Ana Milena cuando puedan nos enviar la presentación para entonces subirlo y si hacemos la sección de preguntas pues le dejamos saber ok para que entonces se conecte nuevamente puede ser si vemos si este sábado que viene no o el otro uno de esos dos dependiendo de la agenda obviamente de Ana Milena ok y su disponibilidad porque no queremos abusar así que gracias gracias a todos muchísimas gracias a todos Loida que estás ahí otra vez está repitiendo Loida bueno después leo el chat nos estamos despidiendo para que tengan un receso tranquilos recuerden la transformación empieza con usted y empieza conmigo eso es así fortaleza gracias muchísimas gracias que tengan linda tarde y por favor quédense en la casa para no contagiarse así que hablamos entonces hasta la próxima el jueves tenemos webinar así que los esperamos ok a las 3 de la tarde cuídense muy bien bye bye